Música Bienvenidos señoras y señores una semana más al Braserillo, la última de este mes de febrero de 2020 y que viene como siempre cargada de noticias de toda índole que vamos a comenzar a analizar aquí en nuestra mesa de análisis y que hoy está compuesta por Diana López representando al Partido Socialista y además diputada de las Cortes Regionales, Diana, muy buenas noches, bienvenida Buenas noches, bienvenido Estás en minoría, lo siento mucho No pasa nada Yo siempre digo a los partidos, siempre, por favor, vamos a... porque son los que elegís precisamente quién viene las direcciones de comunicación de cada partido Pepe Camarra, Partido Popular, buenas noches, bienvenido ¿Qué tal? Muy buenas noches ¿Qué tal desde la última vez? Bien, ¿no? Bien, estupendamente, muchas gracias José Javier Camacho, de Vox, concejal de una localidad también muy cercana De Casa Rubio del Monte, efectivamente De Casa Rubio del Monte Luego vamos a hablar un poquito, un poquito más del aeropuerto, que hay noticia, hay noticia Venga, perfecto No, no, bueno, una noticia que está ahí, en stand-by, ¿no? Bueno, Esteban Paños, Ciudadanos, buenas noches, bienvenido Buenas noches, encantado de estar con vosotros, ya lo sabes A este calor del Braserillo Al calor del Braserillo, además bajan las temperaturas a partir de hoy Y dos analistas, uno de ellos periodistas, Javier Semprún, buenas noches Buenas noches Bienvenido Y Florentino Delgado, abogado Que siempre saca un hueco para opinar Que sabe de muchas cosas Que puede opinar perfectamente Y que le agradezco muchísimo que esté aquí, Florentino Buenas noches Muchas gracias por la invitación, buenas noches a todos Bueno Y analista poco, ¿eh? Analista Opinador Opinador, por ejemplo, ¿no? Como tú dices, ciudadano de la calle, ¿no? Bueno, hoy hemos seleccionado temas que tienen que ver con el campo Con las masivas protestas de los agricultores y ganaderos Que continúan con su lucha en las calles Es importante que analicemos también lo que ha dicho días atrás El delegado del gobierno en Castilla y La Mancha Referente al trasvase Tajo-Segura Hablando de la política nacional Y ya que siempre consideramos la actualidad por la que pasan los partidos Comentaremos la dimisión o cese del hasta hace dos días Ha sido dimisión del candidato del Partido Popular en el País Vasco, Alfonso Alonso En clave regional hablaremos de salud pública O de la preocupación del gobierno regional En que los castellano-manchegos dejen de fumar Y en clave, no ya nacional, sino global Vamos a comentar algo que nos puede afectar A todos los que vivimos en el planeta Lo que ha declarado la Organización Mundial de la Salud La OMS como una posible, como una posible todavía pandemia Ya han dicho las autoridades mundiales Que el mundo se vaya preparando Tras los brotes y contagios de Corea del Sur Irán Los casos de más países Y el más cercano en Europa De Italia Y por supuesto de China Será después Porque tenemos que hablar, como decía en el inicio De agricultores y ganaderos en crisis El campo español y por ende el de Castilla-La Mancha Donde estamos rodeados de campo de agricultura De ganadería, de una fuente de auténtica riqueza El campo está pidiendo en las calles En los cortes de carretera En las manifestaciones Que los precios de sus productos Cubran los costes de producción Algo que garantizaría la nueva ley Que hoy mismo se ha aprobado en el Congreso de los Diputados La ley de cadena alimentaria Aunque los agricultores y ganaderos Como ven ahí en esas imágenes Continúan con sus protestas Ayer se cortó una carretera La de Andalucía Con problemas cerca de esta región En Despeñaperros Hoy lo han hecho en Sevilla Con una impresionante tractorada Se han manifestado en Alicante Bueno, en media España Decenas de protestas y manifestaciones Con el punto de mira puesto en la distribución El gobierno ha movido ficha Y precisamente hoy se ha llevado Al Congreso de los Diputados Para su aprobación Un decreto ley muy interesante Y que habla incluso De prohibir las ventas a pérdidas Es un decreto ley muy caliente De hace unas horas Un plan que se ha aprobado Este martes 25 de febrero Para garantizar Que los precios cubran Los costes de producción Esta nueva ley urgente Establece modificar La cadena alimentaria Lo explico Ahora cada operador de la cadena Está obligado A pagar al anterior Un precio igual o superior A lo que cuesta producir Y hay una advertencia también Esto no va a ser Obligar a una parte Sino que advierte Que quien venda el producto A los consumidores Es decir Los distribuidores La grande superficie En los supermercados Pues no podrán repercutir En el precio final Los riesgos que asumen En su política comercial Ni a los agricultores tampoco Ni a los ganaderos Ni a la industria Garantizando así Precios justos A los agricultores y ganaderos Es decir Javier Semprun Presión A la cadena alimentaria A través de la fijeza De los precios En la distribución Pero por lo que veo Sobre todo Las obligaciones son Al último escalón Ya de cara a nosotros Los consumidores Es decir Las tiendas Los supermercados Y las grandes superficies Bien Y por qué no A los intermediarios Claro ¿Por qué no A las cooperativas Que acumulan Y recogen El producto De los agricultores Lo almacenan Y luego Negocian El precio de venta Está claro Que hay que proteger Al productor Y hay que sobre todo Garantizar Que cada procedimiento No avanza Jugando sucio Ni con el mercado Ni desde una posición De abuso Pero estas leyes Tienen poco recorrido Porque al final La libertad de mercado Es lo que tenemos Que poner en juego Y la intervención Del Estado Está prohibida Porque si no Sería un monopolio Si no Recuperamos el SEMPA Por ejemplo Y recuperamos Los almacenes del Estado Y mantenemos precio Que es lo que yo creo Que el campo Es lo que tiene que hacer Organizarse En cooperativas Muchísimo más grandes Porque el que tiene La capacidad De almacenar Es el que tiene La capacidad De jugar Con el precio Es decir El agricultor De Castilla-La Mancha Que coge pipas Las deja en el campo Y amenaza lluvia Se las tiene que quitar rápido Porque si se humedece Y luego Que en los supermercados Hay que tener en cuenta Que los productos Perecederos Cada día que pasa Pierden precio Pierden valor No es lo mismo Una lechuga Que va perdiendo Y que se va poniendo Entonces es normal Que en los estantes De los supermercados Según pasa el tiempo Vayan bajando los precios Porque no vale lo mismo Una lechuga Recién sacada de la cámara Que tres días después Pero está bien Que hagas ese comentario Porque después de todo esto Es muy entendible Que se proteja A los agricultores Y ganaderos Y aquí les estamos dando Bastante cancha Como riqueza de todos De ellos Vamos a Vamos a recordar Que estamos comiendo Todos los días Pero no lo olvidemos Pregunto Prohibir Florentino Delgado La venta a pérdidas ¿Se va a ampliar esto Por ejemplo A empresarios De otros De otros sectores Es decir Si una tienda de ropa Por ejemplo No vende Y se queda con toda la ropa De temporada pasada Va a repercutir Sus pérdidas En el fabricante De esa ropa La gente He dicho la palabra Antes monopolio Cuando hablaba Semprun Porque a la gente Le cuesta mucho eso De hablar de De monopolio Pero estamos en esa tesitura Después de la ley Que se abre En este 25 de febrero De momento A los agricultores Por ellos Se han movido ficha Al gobierno ¿No? ¿Tú crees? Yo no lo sé De hablar de leyes No es ninguna novedad Porque ya en 2007 Se aprobó La ley de desarrollo Del medio rural Y ha sido un fracaso O sea Fue un fracaso En sí misma Y a las pruebas Me remito Quizá porque llegó La crisis Algo contribuiría Es evidente De todas formas Yo tengo una visión Un poco Un poco más global De la cuestión Esta del campo Has hablado de crisis Tú Al hacer la introducción Y es que yo creo Que en crisis Estamos todos Menos cuatro Cuatro gremios O cuatro tipos De actividades Que son La de los funcionarios La de los políticos En activos Que tengan cargo La de los ricos Y la de los pobres La de los pobres Siempre expectantes Para dejar de serlo Pero su equilibrio Es permanente Siempre están En la posición En que se encuentran En el resto De las capas sociales Y de actividades Y profesionales Yo estamos en crisis Permanente Desde hace unos años Para acá Sobre esta ley De hoy Que se aprueba La ley Yo no tengo Ninguna confianza Sinceramente Porque tiene que darse Una serie De Lo digo con todo Con todo Hay algo Hemos dicho No, no, no Es que necesito Incluso Va a proteger Lo de los precios Que no haya precios Que los supermercados Marquen los precios justos La ley Para que Para que se implemente Para que se implante Para que sea efectiva Para que sea eficaz En primer lugar Tiene que ser Aceptada Y tener Digamos Efectos positivos En la propia sociedad O en el propio Ámbito Para que se redacta De momento No eres optimista Yo no Hasta que no se Pero porque ya ha habido Una Porque ya ha habido Una anterior Que podría ser Simplemente matizada O mejorada En algún punto Y nada más Diana Que siguen siendo protagonistas Los agricultores Ciudadaneros Sí Llevan siendo protagonistas Yo creo mucho Más tiempo Del que parece Ahora por estas Movilizaciones Yo no estoy de acuerdo Con Floro En cuanto a lo que decía De la ley De desarrollo sostenible Del medio rural De 2007 Porque si es cierto Que se aprobó Si es cierto Que eran buenos mimbres Yo creo Para hacer buenos cestos Pero a partir de 2012 Pues el PP se olvidó Por completo de ella Y de los beneficios Que podía reportar A los municipios rurales Con lo cual Si aprobamos leyes Pero no las ejecutamos No las llevamos a cabo Las olvidamos Pues de poco O nada sirven Yo creo que sí Que hay que dar Un voto de confianza A esta ley Que entra hoy En las cortes Y creo además Que en cuanto al tema De los agricultores El primer paso Es protegerlos Tanto agricultores Como ganaderos Y no hay que olvidar Que se pasan Por muchos pasos intermedios Que probablemente son Los que se están enriqueciendo Entonces yo Sí que tengo Buenas expectativas Sí que soy positiva En cuanto a ella Y pues vamos a dejar Ver como evoluciona Bueno yo es que He cogido el borrador Porque es que ha sido Esta mañana Es que ha sido Una ley urgente Entonces Lo de fijar los precios No lo tengo muy claro A ver Pepe Gamarra Partido Popular He dicho que es El último eslabón El que va El que va a tener Que apretarse los machos En este aspecto Para que no repercuta Luego Esa bajada de precios Del supermercado Para que todo el mundo Lo entienda La naranja Me las como yo Pues el agricultor Es el que El que va a sufrir Esta venta a pérdidas Que se va a prohibir A partir de hoy Yo de nuevo No creo En las políticas Proteccionistas Por parte del Estado Yo Para mí La libre competencia Es fundamental No solamente En la agricultura En la ganadería Sino en cualquier sector De la economía Aquí lo que hace falta Es apostar Por el campo Y por nuestros ganaderos De una vez por todas Y una vez por todas Con incentivos fiscales Facilitar La incorporación De los jóvenes A estas explotaciones ganaderas ¿Cómo? Pues con incentivos fiscales Por ejemplo ¿Cómo? Con esos 135 millones De euros Que nos debe El gobierno de Sánchez Y que se niega Y que se niega A transferirnos A Castilla-La Mancha Por ejemplo Sí, sí Si es tan fácil Como eso ¿Cómo? Por ejemplo Prestando batalla Ahora que se está Negociando la PAC Es un tema Súper importante Para nuestro campo Y hay que presentar Batalla en Bruselas No vale con conformarnos Y ir en plan Derrotista Y como aceptar El recorte Que nos quieren pegar Desde Bruselas Te ríes Por lo de Los 135 millones El consejero de Castilla-La Mancha En la última reunión Del Consejo de Política Fiscal Y Financiera Y a pesar de que Paje Decía que iba A denunciar Esos 135 millones Que no nos quiere dar El gobierno Del señor Sánchez ¿Verdad? Allí cuando llegó García El consejero De Hacienda Se plegó Ante la propuesta Del señor Sánchez Y se conforman Con recibir Unas migajas Que ha propuesto Y lo que nos debe Son 135 millones Y no nos tenemos Que conformar En 135 millones De una deuda Que generó El señor Montoro Y que ahora Quieren cobrar La señora Montero Porque son La participación En los tributos Del Estado Y es por ley Vale Un momentito Van a hablar Los demás Sobre el tema De los agricultores Que es el que nos ocupa Pero es verdad Que Ruy Molina Yo te tengo que decir Porque lo hablamos El otro día Y pusimos Unas declaraciones No estaba nada De acuerdo Sí, pues allí lo firmó No, pero no estaba de acuerdo Una cosa es lo que dicen Y otra lo que hace Allí en el consejo De servicios jurídicos Y financiera Lo aceptó Y lo firmó Otra cosa es lo que dicen Ante los medios de comunicación Se acaban de pasar Mis compañeros Costes de producción Datos Esteban Paño De 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 este nuevo De esta nueva ley Que protege un poco El precio de De venta Sobre todo Para que no repercuta En la pérdida De los agricultores Y ganaderos En materia de precio La norma incorpora Una lista De elementos También dice Como semillas Fertilizantes Pesticidas Energía Maquinaria Que pueden emplearse Para determinar Esos costes De forma objetiva Se va a unar La autorregulación De oferta y demanda Con el aseguramiento De que estos costes De producción No se destruyan En estadios Sucesivos De la cadena Y no se van a poder Realizar actividades Promocionales Que induzcan a error Sobre el precio E imagen De los productos Ahora se va a obligar A los supermercados Y grandes superficies A identificar el precio Claramente En la información publicitaria En la cartelería Y también En los tickets de compra Para que no pueda dar lugar A equívocos Bueno Está cogido todo con pinzas Porque se acaba de aprobar Pero sin duda Las obligaciones son Para el último eslabón De la cadena Para el último escalón Que es el supermercado Y la gran superficie Yo creo que al final Lo que tenemos que poner claro Es que el campo es muy duro El campo es muy duro Y lo que hay que hacer Es apoyarlo Pero apoyarlo De una vez por todas Mira en Castilla y La Mancha Han gobernado Partido Socialista Y Partido Popular Muy poquito tiempo Pero han gobernado Los dos partidos De los grandes partidos políticos Y el campo en Castilla y La Mancha Sigue igual Y han tenido que salir Y cortar las carreteras Y cortar las calles Y decirle a la gente Que no se puede vivir del campo Y para colmo Durante mucho tiempo Se ha estado además Criminalizando A los propios trabajadores Del campo Diciendo que se quejaban por todo Solo hay que ir a trabajar Al campo Para saber lo duro que es Mira Los trabajadores Se han organizado Han hecho Se han establecido En cooperativas Y se han modernizado Ellos Lo que no ha habido Es políticas Que ayuden A modernizar Ese control Y luego les sucede otra cosa Y es que el mercado No lo marca Los propios productos O sea El precio del mercado No lo marca Los propios productos No lo marca El tiempo No lo marca La producción que haya Sino que hay Determinadas empresas O seis empresas Que marcan Que marcan los precios Y se pueda comprar Como dicen por ahí A pérdidas De tal manera Que hay agricultores Que llegan y dicen No me interesa Recoger la cosecha Porque aún pierdo más dinero Solamente con pagarle A los trabajadores A los jornaleros Que van a ir a recoger Los ajos Que van a ir a recoger Los tomates Que van a ir a recoger Los melones En nuestra región Solamente con eso Pierdo dinero Con lo cual me quedo en mi casa ¿Y qué salidas Qué políticas Les están dando El gobierno regional O les han dado Los distintos gobiernos regionales? Ningunas Porque durante 40 años Seguimos igual Pero es que desde el gobierno nacional Hoy Nos sacan esto Que está casi cogido Con alfileres Que ni siquiera Han hecho unos estudios económicos Que lo puedan avalar Y nos están diciendo Oiga Es que la culpa Es que no se ha regulado antes Por un lado Por otro lado Teníamos al vicepresidente Del gobierno de España Diciéndole a esos agricultores Apretar Estáis Oiga Pero usted no ha entendido Cuál es su puesto Cuál es su cargo Usted se está riendo de la gente Es que usted es el vicepresidente de España Y le está diciendo a los agricultores Salir a la calle y manifestaros Pero usted Es que a lo mejor Con esa cultura de Podemos Por eso quiere ir a su casa Claro Con esa cultura que tiene Podemos De que todo se soluciona A base de manifestaciones No Se soluciona En el Congreso de los Diputados Haciendo políticas Que apuesten realmente Por los agricultores Que son los que se pasan la vida Sembrando Y mirando al cielo Hay dos cosas De lo que ha dicho Gamarra De la gente joven Muy importantes De este Real Decreto Ley Recoge una fiscalidad Más escalonada Para los jóvenes agricultores Que ahora podrán pasar Pagar Perdón En cuatro años Y no en uno Por las ayudas europeas De la PAC Lo que en ocasiones Hacía que tuvieran que tributar Por un dinero Que aún todavía No habían recibido de Europa Y luego hay una medida También que es Que afecta a Andalucía Y Extremadura Sobre las peoradas Necesarias además En Extremadura Y Andalucía Que para acceder A los subsidios Agrarios Se reduce la edad De 35 a 20 años Es decir Que jóvenes agricultores De 20 años Van a tener también Subsidios agrarios A ver que dice Vox José Javier Camacho Yo pensaba Porque los había escuchado Decir Que no se debía Legislar en Caliente Yo lo he escuchado Muchas veces Al PSOE Decir eso Pero sin embargo Comprobamos Que si se puede Legislar en Caliente Lo único que hace falta Es que les interese Y esto No es más que otra ley Para hacer cumplir una ley Que es un poco El modus operandi habitual Porque lo que ocurre Es que se supone Que lo que hay Es una serie de regulaciones No necesitamos intervención Sino precisamente regulación Ya se probó Como bien decía Florentino En su momento La ley de desarrollo Del medio rural En el año La ley 45-2007 Y fue un absoluto fracaso Y el PSOE Evidentemente dice Que ese fracaso Fue por la falta De recursos económicos Que se produjo A partir del gobierno Del señor Rajoy El caso es que Lo cierto y verdad Por una cosa y por otra Es que el campo Ha estado abandonado Durante los últimos años Como también decía Esteban Quiero decir con todo esto Recogiendo un poco Los argumentos de todos No creo que sea justo No creo que sea justo Culpabilizar o buscar culpables Porque por ejemplo Se está hablando De las cadenas de supermercados En general De las grandes superficies Que posiblemente Son las que menos beneficio tengan En el sentido De que van a peseta El kilo No sé si consigo explicarme La cuestión para mí Importante Y yo creo que ya se ha apuntado Aquí en alguna ocasión Es que esta partida También se está jugando En Europa Y estos días Estamos viendo La negociación de la PAC Y en la negociación de la PAC No se está teniendo en cuenta Que la producción en España Es fundamentalmente individual Y sin embargo El desarrollo de la PAC En Bruselas Está teniendo en cuenta Que las subvenciones Las compensaciones Que no son subvenciones Son compensaciones a la renta Van a ir mayoritariamente A los grandes productores del norte Que están colectivizados O tienen cooperativas Y eso no se está sabiendo defender En Europa Por parte del gobierno español Vamos a recordar también Otro dato importante En relación con la contratación indefinida Que va a haber ayudas También según este decreto Ley fiscales para jóvenes agricultores A ver si luego se cumple Bueno Diana Tienes que contestar a Pepe Gamarra Y a quien quieras O sea que Solo ante el peligro Pero bien Lo primero es Los 135 millones de IVA Que llevan demandando No sé ya para cuántas cosas Porque les he oído demandarlos Para los ayuntamientos Para el campo Tanto que el montante Ya debería ascender A seguramente más de 500 millones de euros Empezaron por una cosa Yo no sé por qué van a acabar Demandándolos Claro que hay que incentivar a los jóvenes También a las mujeres También hay que apoyar a las mujeres rurales Visibilizarlas Empoderarlas Y el PP Que tanto se erige Como adalid del campo Como adalid de los jóvenes rurales Como adalid de las mujeres Luego no nos apoya En los estatutos de las mujeres rurales Que presentamos en las cortes En las cortes Y luego no nos apoya Cuando queremos legislar Para evitar la despoblación Para fijar la población A nuestros municipios rurales Para que esos municipios rurales Sigan teniendo una industria agroalimentaria Que los sostenga Que yo creo que también es muy importante Entonces Donde dije Digo Diego ¿Cómo dice él? Bueno pues a lo mejor un poquito todos A lo mejor hay que empezar Por hacer un poquito de autocrítica Es interesante Diana Que el gobierno se tome en serio Lo del apoyo al medio rural Pero yo creo que Yo creo que Lo estamos demostrando O por el campo El 70-80% del medio rural La gente se va A lo mejor a un pueblo a trabajar Pues porque ha puesto Una pequeña plantación O ganadera O agropecuaria Y yo creo que Sobre todo Vamos desde el gobierno regional Lo tenemos muy claro Yo creo que El gobierno de Emiliano García Pagé Lo está demostrando siempre Pero es que no solamente Se demuestra Cuando se facilita Que se implante En industria agroalimentaria Es cuando no se cierran Cuando no se cierran Escuelas rurales Es cuando se facilita Que siga habiendo transporte A esos municipios rurales Que están alejados de todo Es cuando no se les cierran Las urgencias A las que no pueden acceder Todo eso También fija El problema del señor García Pagé Es que lo dice Pero no lo presupuesta Y claro Si partida presupuestaria No está aprobada No aparece En los presupuestos Autonómicos Yo creo que lo estamos demostrando Pero es que ya se está demostrando En la pasada legislatura Que seguimos manteniendo Las escuelas abiertas Como le digo Que hemos vuelto a llevar urgencias Donde está Siempre Siempre Han estado Cosas que me llaman la atención Yo llevo hace 30 años Informando del sector agrario Y siempre Ya se hablaba de lo mismo Profesionalización Es decir ¿Por qué la PAC Que es para sustentivar La actividad agraria Va en la misma medida A quien tiene A quien tiene 300 trabajadores Y 500 fincas Que a ese agricultor Que de verdad Fija población Pequeñito Vamos a empezar Pero no solo No solo profesionalizar Al grande Sino también A ese funcionario O a esa señora Que tiene tierras Y da de alta Y da de alta a su mujer No pisa el campo Y da una parcería A las tierras A cambio de la PAC Si de verdad Queremos intervenir En serio Tenemos que asumir El riesgo De decir No, no La PAC Para quien trabaja el campo Para quien de verdad Lo trabaja Eso sería una otra Los contratos agrarios ¿Por qué hemos fracasado En la política De contratos agrarios? ¿Por qué hemos fracasado En una política De concertación Entre los productores Y los intermediarios Que garanticen un precio? Porque al agricultor Cuando le vienen bien dadas No quiere vender Por debajo del vecino Señores Los contratos agrarios Estabilizan el campo Y solo una cosa Habéis hablado de Europa Efectivamente Europa está muy colectivizada En 2013 La ley Arias Cañete Se llamaba Ley del fomento De la integración asociativa Y eso ha sido un fracaso Pero no ha sido un fracaso Por la administración Ha sido un fracaso Por la resistencia De las propias cooperativas A agruparse Y a generar entidades De verdad competitivas Es más Una ley que obligaba A que esas entidades nuevas Fueran supra-regionales Fueran entidades Que rompieran Las barreras regionales ¿No fue que salga? Os pido breve A todos un minuto Nada más Porque seguiremos hablando Vamos a ver Qué repercusión Tiene esta ley Aprobada hoy En el Congreso De los Diputados Para fijar un poco Pues eso Para mantener La fijación De los precios Que es de lo que se quejan Los agricultores Que hoy están cortando Carreteras y calles ¿No? Es que intervenir En la política de precios Es muy difícil Seamos sinceros Hay una cadena Desde que el producto Surge o se produce Hasta que se pone En las manos del consumidor Y eso Pues ahí digo yo Que tiene que haber Una regulación Y una intervención Administrativa Que corrija los excesos Y que supla Las carencias Que eso es una tarea Propia de la administración Pública Que es de cumplir En todo caso Yo sí observo Que lo que hay Es una falta De política de Estado Seria De verdad Dedicada a ello Da igual quien gobierne Yo no me refiero Ya a los partidos políticos Ni a la época De que cada uno gobierne Son muchos años Sino a los resultados Y a la práctica Entonces es verdad Que se puede dictar una ley Pero una ley No dotada de presupuesto Es una ley Que probablemente No se puede aplicar Y quería simplemente Ya que citabas La cuestión del análisis Una cuestión Para poder diagnosticar Hay que hacer un análisis previo De cuál es la causa Que motiva toda esta situación Es decir Para poner remedio Y conocer la causa Que produce el mal Y en este caso Aprovisando lo que decía Diana Es verdad Que no se atiende a la juventud La juventud Tiene que llevar aparejada Una formación profesional Adecuada E identificable Con el campo No cualquier otra Y eso no existe Y la mujer Efectivamente Tiene una actividad Subordinada Está muy masculinizado El campo Se puede decir muchas cosas Las infraestructuras La vivienda Facilitar el acceso Allende a los jóvenes Para que no se vayan No se les puede expulsar Hay que mantenerles Para que tengan arraigo Tienen que garantizárseles Digamos la sustitución La renovación De los viejos Que están Está envejecida La población Camarra Muy libre Por favor Yo vuelvo a repetir Que no creo En el intervencionismo Del estado A la hora Ni de fijar Precios Ni de Meterse En la libre competencia En el sector Han querido favorecer A los agricultores Y ganaderos Y continúo Si se apuesta Verdaderamente Por el campo Hay que meter dinero No inventándose una ley Pero meter dinero Sin intervenir Meter dinero Presupestar Presupestar Para mejorar Las explotaciones ganaderas Para que tengan Incentivos fiscales Para luchar Contra la despoblación Para que nuestros jóvenes Y las mujeres Se incorporen A esas explotaciones Y sean atractivas A eso me refiero Este vampaño Venga rápidamente Con dinero Y camacho Políticas activas de empleo También en el campo Hay que apoyar a la mujer Y te doy la razón en eso Hay que hacer políticas De mujer En este caso Políticas para que Tiene razón Floro Sí, sí Está masculinizado El campo está totalmente Cuando siempre la mujer Ha estado siempre Claro Pero es que hay que hacer Un apoyo real Como regulándolo Y luego el tema De las cooperativas Que sirvieron en su día Para aunar la producción Y hay que darle un apoyo Porque las cooperativas Que no se nos olviden Para nosotros Yo creo que deberían ser La llave de la comercialización Y no lo están siendo Camacho Vox Bueno pues abundando En lo que decía Esteban Efectivamente Yo al contrario De lo que apuntaba Diana Que decía Que para fijar la población Había que legislar Yo creo que más bien Hay que incentivar Y a partir de ahí Pues evidentemente Hay que regular Pero por legislación No sé yo Hasta qué punto Se va a poder fijar la población Y se va a poder recuperar El medio rural La cuestión fundamental Para mí Es que se debe acometer Una reestructuración Del sector productivo En España Desde el principio Hasta el final Porque efectivamente La partida Y vuelvo a andar En el tema de antes Se juega con unos competidores Que juegan con otras condiciones Con otras partidas Porque están ellos Asociados en cooperativas Y son grandes productores Sobre todo en el norte de Europa Y luego me llama la atención Un asunto fundamental Y es que se dice Que se tiene que contar Con los agricultores Pero no sé si habéis tenido conocimiento Imagino que sí Con las asociaciones agrarias La semana pasada Se suspendió una reunión En el ministerio Con creo recordar Hablo de memoria Me disculpáis Si no es correcto del todo Con la UPA En concreto de Extremadura Creo recordar Se suspendió esa reunión Pero el gobierno Sí que se reunió Con los sindicatos Que no agrarios Es decir Con los sindicatos De la UGT Y comisiones obreras Que son los que dicen Que los agricultores Son unos carcas de derechas Y sin embargo Con ellos sí se reunieron Para negociar Cómo se aumentaban En el ministerio de trabajo Pues ahí lo tienen la respuesta Sí, pero vamos a ver Pero es que el problema Ahí tienes la respuesta Sí, pero el problema del campo El problema del campo Pensando en el CNI Y le estaría diciendo Es que los habían convocado Que decía Que había que Programar una FP Adaptada al tejido productivo De cada una de las zonas Nosotros en Castilla-La Mancha Ya estamos trabajando Orientándonos precisamente a eso Porque yo también Creo como profesional Además de la educación Que es fundamental Porque es mucho más fácil Es mucho más fácil Que si yo estudio ya Dentro de mi núcleo De población o cerca Quiera permanecer en él Es mucho más fácil Recuperar esa población De los jóvenes Que se nos han marchado Y por mi parte Nada más Contestar al señor Camacho Muy brevemente Porque yo creo que El señor Semprun Ya le ha dado la respuesta En el ministerio de trabajo Se reúnen con los sindicatos Porque para hablar Con los agricultores Ya está el ministro de Agricultura Y el vicepresidente Pues obviamente entiendo Que en cada una de las reuniones Que se llevan a cabo En los diferentes ministerios Pues sí puede estar presente Si lo considera Señores Nos vamos a publicidad Y enseguida vamos a hablar Del tema Del tema Del tema Hablamos todos Que es el coronavirus Este virus Que se originó Parece ser Presuntamente en China En ese gran país Tenemos muchas noticias Cada segundo que pasa La información fluye Cada minuto que pasa También dice la Organización Mundial De la Salud Que corre en contra Para ir previniendo Bueno Vamos a preguntar A seis personas Que están aquí También preocupadas Por supuesto Como todos Por la situación De este coronavirus Que incluso también De momento También Está Con el foco puesto En Toledo En provincias españolas Y en Albacete Y Ciudad Real Por lo que respecta Por lo que respecta Castilla-La Mancha Pero Se están Investigando Solo cinco casos Tenemos la información Tenemos todo lo que Nos está llegando Desde La Dirección General De Salud De Castilla-La Mancha Y tenemos muchas ganas De escuchar A nuestros seis invitados Aquí En El Braserillo Pues señoras y señores Hay que hablar Del tema De lo que Antes les decía Todo el mundo Habla Comenta Y se preocupa Del coronavirus Estamos en todos los medios Muy pegados A la información Que fluye cada minuto Que ocurre cada minuto Como El mensaje Que ayer lanzó La Organización Mundial De la Salud Sobre Que cada minuto Que corre Cuenta a la hora De prevenir De organizar Y de preparar La que ya anuncian Como una posible Todavía no Pandemia mundial Pues La verdad es que Todo lo que oímos Está propagando También Más que el virus El miedo Solo hay que comprobar Lo que está ocurriendo En los supermercados italianos El país europeo Más afectado En estos momentos Que ha cerrado Por ejemplo Los campos de fútbol El carnaval de Venecia Es decir Los puntos De grandes aglomeraciones Lo más preocupante Es que no se sabe Nada o muy poco De este virus Proveniente al parecer De China El país que más Está sufriendo Este contagio Ayer escuchábamos A expertos sanitarios Que países Gobiernos menos organizados En las áreas de salud Están o van a tener Más problemas Para digamos Proteger a la población A su población No quiero ni pensar En África O en algunos lugares De Asia De ahí que la preocupación Esté puesta en países Con sistemas de salud Menos eficientes A estas horas De la noche La atención En España Está en Canarias En el sur De la isla de Tenerife Donde un médico italiano Que se encontraba De vacaciones Ha dado positivo De este COVID-19 Nombre técnico De este virus También la atención Está puesta en Castilla-La Mancha Con cinco casos Tres en Toledo Uno en Albacete Y otro En Ciudad Real Les vamos a contar Que de momento No han dado positivo Se siguen investigando Nuevos casos En toda España Hoy por ejemplo En Murcia En la Comunidad Valenciana En Valladolid También un caso Que luego ha resultado También ser negativo En Italia Ya se ha confirmado La séptima víctima mortal Las autoridades italianas Han registrado ya Un primer caso En el sur De su país La fiebre De las mascarillas Por ejemplo Ha hecho que En las farmacias Se están acabando Incluso aquí en Castilla-La Mancha Incluso en la provincia de Toledo Esto es muy normal A la hora del alarma El acopio Y aunque no parece Que sea muy efectivo El uso de las mascarillas Pues la última información Positiva Es que un mes De cuarentena En China Ha rebajado La propagación En muchos casos Esperemos Que las autoridades sanitarias En España Nos vayan contando Cómo se va a actuar Y se está actuando En caso De más contagios Aunque en Europa Y desde Bruselas Todavía no quieren Cerrar las fronteras Quieren todavía Que se No quieren que se cierren Las fronteras Que podría ser una probabilidad Y más en el país De Europa Por ejemplo Si hablamos de España El nuestro Que más turistas Recibe Ahí está ese caso Del que les acabo de comentar Del médico italiano En Canarias Que estaba de vacaciones Aunque como saben Pues últimamente Se habla más De derribar fronteras Y quizás sea El momento Como se está apuntando Desde muchos frentes De tomar medidas mínimas Por ejemplo Algo que no se está haciendo Tomar la temperatura De los pasajeros De los aviones Que no va a solucionar Absolutamente nada Pero es lo que están diciendo Por ejemplo Muchos jóvenes Que están viniendo Desde Italia Que están dejando Sus carreras Pues ahí a la mitad Para que Por venirse a este país También Estamos escuchando Las teorías Comparativas Y conspiratorias Más absurdas Eso es cierto Lo importante Ser precavidos Porque la preocupación Es de todos Y creo que también La comparten Javier Sembrun Los miembros De esta mesa De análisis ¿No? Sí Yo lo que creo Es que estamos a caballo Entre el alarmismo Y la responsabilidad Entonces Si intentamos decir Que bueno Que no es para tanto Podríamos estar cayendo En la irresponsabilidad Porque tampoco se sabe Efectivamente Todavía no hay cura Ni manera de combatir Un virus Que se expande Que se expande A pesar de que Las autoridades Pueden fronteras sanitarias Que no va a llegar A la gripe española Del 19 Que murieron 40 millones De personas En dos años Y que Y que Con el tiempo Mutará Y dejará de ser Tan Tan letal Para personas Con problemas respiratorios Y cardiovasculares Vamos a hablar De Castielabanchas Pero quiero también Tu reflexión Florentino Delgado Mi reflexión Es muy breve Yo creo que en estos momentos En los que para nosotros Es casi todo desconocido Y evidentemente Como tenemos comentado No somos ni médicos Ni científicos Ni investigadores Lo que tenemos que mantener Lo que tenemos que mantener Quizás sea una normalidad Mantener nuestros hábitos Educarlos un poco Adaptarnos a las necesidades De prevención Que deben ser Por lo menos mínimas Como precaución Como precaución Para protegernos Y no llegar O sea Escalando Desde la inquietud A la preocupación También pasando Por el nerviosismo Al psicosis Alarma Etcétera No eran tratados Como se deberían De haber tratado Han muerto incluso médicos Hay muchos contagios Dentro de los médicos chinos ¿No? Y hay otras sociedades Antes decía Esteban Fuera de micrófono Que está preocupado Por lo que pasa en África Bueno ahí Mueren de hambre Todos los días Desgraciadamente ¿No? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión Sobre el asunto? Eso comentábamos A micrófono cerrado Que en África Desgraciadamente No solo por Por virus Por este caso Sino que se mueren De hambre a diario ¿Qué opinas? De todo lo que estamos Oyendo y escuchando Yo Evidentemente No somos expertos Ni muchísimo menos Y podemos dar Nuestra opinión Pero yo también Voy a trasladar La opinión De mi partido De mi partido A nivel nacional Porque es un problema De Estado Si queremos llamarlo Problema Afortunadamente España cuenta Con uno de los mejores Sistemas sanitarios Del mundo Del mundo Y el partido popular Va a estar al lado Del gobierno Del gobierno Pero también Vamos a ser exigentes Exigentes Para que se pongan Todos los medios De control Para que se detecten Se detecten Y se identifiquen Todos los posibles Casos sospechosos Desde Desde el apoyo Al gobierno de España Y desde la exigencia Para que Puesto que Contamos con medios Se pongan Todos A disposición De los sistemas sanitarios De toda España Y sobre todo Donde han aparecido Son casos sospechosos Que todavía No están confirmados Para que Se luche La prevención Sobre todo Hay que estar Muy pendientes También de lo que está Ocurriendo en nuestra región Esta mañana Estamos hablándoles Hoy martes Les he comentado Que la información Va fluyendo Este programa Es una redifusión Nos van a ver Este miércoles Nos están viendo A mediodía Incluso el sábado Puede haber ocurrido De todo Esperemos que no Pero esta mañana El gobierno de Castilla y La Mancha A través de la Dirección General De Salud Pública Ha confirmado Que se investigan Cinco posibles casos A estas horas De la noche De este martes 25 Por coronavirus Localizados en Albacete Ciudad Real Y aquí Desde donde estamos Haciendo este programa En la provincia de Toledo Vamos a recordar Que hay que realizar Bastantes pruebas Y análisis Antes de confirmarlo Que en los casos Que se conocen En otros países El riesgo Está en la población Que sufre Otras patologías El índice de mortalidad Está en un 1% Todavía Por ejemplo La gripe común Lo ha dicho ahora mismo Semprún La gripe común Causa 5 millones De casos De enfermedades graves Y 700.000 muertes En todo el mundo Al año Ojo La gripe común En todo el mundo Al año Les recuerdo Que la Dirección General De Salud Pública De Castilla y La Mancha Ha activado este martes Alrededor del mediodía El protocolo habilitado Siguiendo las instrucciones Proporcionadas Por el Ministerio de Sanidad Desde el gobierno De Castilla y La Mancha También Se ha resaltado hoy Que los sistemas De vigilancia Y alerta De salud pública Y los centros De atención sanitaria Tanto de atención primaria Como hospitalaria Del sistema nacional de salud Y por ende Del SESCAN De los servicios de salud De Castilla y La Mancha Tienen capacidad Para el correcto seguimiento Del procedimiento mencionado Y manejo De casos sospechosos Ya que la medida O las medidas De actuación Y protección A llevar a cabo Son similares A otras enfermedades Transmisibles Frecuentes En nuestro entorno Hoy se han enviado Las muestras De los cinco casos Investigados Al Centro Nacional De Microbiología Dependiente del Instituto de Salud Carlos III Un organismo Con capacidad Para la gestión De las muestras Procedentes De las comunidades Autónomas Y con experiencia En otros coronavirus Medios Con medios Diagnósticos Específicos Para este nuevo Patógeno Con posibilidad De ofrecer El resultado Incluso en horas Pero la última Información Que nos ha llegado Pues antes de comenzar El programa Es que el consejero De Sanidad De Castilla y La Mancha Jesús Fernández Sanz Ha señalado Que los cinco casos Sospechosos Están en muy buen Estado de salud Son todos jóvenes Y con patología Respiratoria Que va desde Simplemente Tos Hasta una fiebre Que no es muy alta Ha añadido En declaraciones A los medios De comunicación Antes de la reunión De las comunidades Autónomas Con el Ministerio De Sanidad En esta tarde Del martes Para abordar Una respuesta Común Contra el coronavirus Fernández Sanz El consejero De Castilla y La Mancha Ha apuntado Que los resultados Microbiológicos Para confirmar O no Que están infectados Podrían no estar Disponibles Hasta este miércoles Así que bueno Pues también Comentaba Que hay muchas Empresas de Castilla y La Mancha Que están viajando A ferias Muchos chavales Que están Pues Por temas De Erasmus Están viajando No se ha especificado De qué poblaciones De Albacete Cibarreal O Toledo Si que han dicho Que son cinco jóvenes Que se encuentran En buen estado de salud Con tos Y con una fiebre No muy alta Bueno Diana López Esa es la información Que tenemos que dar Vamos a ver enseguida Al presidente Castilla y La Mancha Que ha enviado Esta misma tarde Un mensaje De tranquilidad Que vamos a escuchar Pero también te queremos Escuchar a ti Con tus reflexiones Sobre esto De lo que estamos hablando Todos Pues como bien decías Jesús Ya se está trabajando En coordinación Las comunidades autónomas Con el gobierno central Y con Europa Además que yo creo Que es importante Dado que los casos Dentro de las fronteras europeas Van aumentando Yo sí que creo Que no hay que decir Que no pasa nada Como bien decías En Pum Pero hay que afrontarlo Desde la calma Porque muchas veces El alarmismo No lleva a nada Bueno Hay que activar Todos los protocolos De seguridad Y los planes de contención Que sean necesarios Que es algo Que ya se está haciendo Pero es que a un virus Creo que es muy difícil Ponerle fronteras Y cerrar las fronteras Ahora mismo Al menos dentro De lo que es la Unión Europea No creo que fuese a resolver El problema que tenemos Más allá de Poderlo paralizar En áreas geográficas Muy pequeñas Yo creo que ya se está actuando Correctamente Y hay que ver también La evolución que tiene Porque estamos viendo Que en China Por ejemplo Los casos van disminuyendo Y sin embargo Están aumentando En otras zonas de Asia Yo creo que hay que esperar A ver cómo evoluciona Hay que recordar Que eso no genera alarmismos Sin ser prudentes Con las medidas de higiene Personales que toma cada uno Hay que apelar un poquito A la autorresponsabilidad Y recordar pues eso Que es un virus Que afecta mayormente A las personas Que ya de por sí Son vulnerables El 80% de muertes Que ha habido hasta ahora Eran personas Que tenían ya Alguna otra patología O que eran mayores Entonces Seguridad sí Pero desde la calma Vamos a escuchar Vamos a escuchar Al presidente de Castilla-La Mancha Esta misma tarde Ha querido hacer Una declaración pública A la salida Del consejo Que se hace Y que ahora es Itinerante A la salida En San Clemente Ha sido esta mañana Bueno El consejo de gobierno De la junta De Castilla-La Mancha Y esto es lo que ha dicho El presidente Emiliano García Paje Una es la reunión Que va a mantener El gobierno de Castilla-La Mancha Con el ministerio de sanidad En relación con el problema Del coronavirus Tengo que decir Que la sociedad Debe tener Certeza absoluta De que todos Los servicios Sanitarios De la comunidad Autónoma Están en alerta Que están todos En prevención Y en colaboración Absolutamente Milimetrada Con las autoridades Del Estado Y del resto De las comunidades Autónomas Es Hasta bonito Ver Como en materia De virus No existen Fronteras Para tratar A unas comunidades Autónomas Sean históricas O no De forma distinta Esto es importante Es muy importante Porque al final El concepto de nación Se resume En la victoria En el campeonato Del mundo de fútbol Y todo el mundo Lo celebra Pero también se resume Ojalá que también Valga para la caja única De la seguridad social En que hay cosas Que valen para todos Sin distinción Palabras de Milano García Paje El consejero también A punto Ha dicho que Los hospitales De Castilla-La Mancha Lo ha dicho ahora mismo El presidente De la región Que están preparadísimos Para cualquier contingencia También ha dicho El consejero Jesús Fernández Sanz Que hay camas especiales Y habitaciones especiales En los hospitales De Castilla-La Mancha Es lo que yo antes decía Esteban Paño Que en otros países Como Irán Como por ejemplo China Los países que hemos referido Que tienen una sanidad Más deficiente Pues el tratamiento Es peor Claro Yo creo que Lo más importante Siempre Para tratar estos temas Es ser claro Y no engañar Yo creo que lo más importante Es que haya información Una información continua Concreta Porque lo que produce Ansiedad Lo que produce La incertidumbre Es lo peor Que le puedes provocar A la gente Entonces si hay una información Clara Al final la gente Tendrá una cierta tranquilidad Lo digo En nuestra región Tenía la duda De si nuestras O mi pregunta Estará O se preguntarán Muchas de las personas Que nos estén Esta noche Escuchando ¿Está la sanidad de Castilla-La Mancha Está preparada Para afrontar este coronavirus? Bueno pues tenemos La respuesta Al presidente Donde sale Y nos dice Ya está preparada Luego entonces Primer paso Parece que podría Después tener que conocer Una planificación ¿Verdad? ¿Qué se va a hacer Ante las autoridades sanitarias? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es la planificación? ¿Qué tenemos pensado En esta materia? En el supuesto Porque esto avanza Todos los días Esta noche nos acostamos Con cinco posibles casos En España O sea perdón En Castilla-La Mancha Tres Toledo Uno Albacete Uno Ciudad Real Pero a lo mejor Mañana a la noche Tenemos muchos más posibles casos Entonces ¿Qué planificación? ¿Qué han dicho Las autoridades sanitarias Que habría que hacer? Pero decirlo de verdad Es decir Me viene un poco A la cabeza Que nos enteramos Por la prensa De la ameba Comecerebros Aquella de la piscina De Torrijos ¿Verdad? Oiga No sé si os acordáis En 2018 Sigue cerrada la piscina Claro Y no ha habido Una transparencia Y no ha habido Una claridad Por tanto Sí que digo Información continua Y claridad y transparencia Después una planificación A ver Las autoridades sanitarias ¿Qué nos dicen? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y después Poner en marcha Bueno Con precauciones Y sin alarmas Todas aquellas Todos aquellos medios Si es que están hechos Que nos han planificado Las autoridades sanitarias También se decía Esta mañana Y lo decía el consejero Y se decía Desde las autoridades sanitarias De Castilla y La Mancha Que claro Al hablar de jóvenes Evidentemente No se ha dicho De dónde provienen Solo simplemente Que están en tres provincias Toledo Ciudad Real Y Albacete Sí Me parece que 250 vuelos Ahí tenemos con Italia Claro Diariamente Entonces A lo mejor cualquier El caso confirma de Barcelona Es una mujer Que viene de Italia Claro Hay institutos de Toledo Que están esperando A ver si se van a poder ir De viaje a fin de curso Claro Que van a Italia En 20 días Están en una fase previa Y hasta ahora Pues todos los casos De la región Han resultado negativos Por lo menos A estas horas de la noche Y esperemos que siga siendo así José Géber Cabacho Tengo una precisión Una queja Y varias preguntas Vamos con la precisión La precisión Cuando digamos por favor Gripa Española No se nos olvide No, no, no Yo creo que Como lo comentaba antes Es que eso es una mentira Claro Digamos por favor Que se llame Que tiene el nombre de Española Porque fue el único país Donde la prensa No estaba centrada en la guerra Sino precisamente De dar cuenta De esa epidemia Lo peor Lo peor José Javier Es que hay mucha gente española Que se piensa que la gripe era española Que se piensa que esto Y encima nos echamos Ellos mismos nos echamos La culpa a nosotros mismos De que nosotros Provocamos eso Eso fue una gripe americana Una gripe americana De un cuartel americano Por los soldados Que vinieron a la primera guerra mundial Esa la precisión Gripe común Es el término exacto La pandemia La pandemia de gripe La queja La queja Lo cierto Perdón La pandemia de gripe Esa está toda la vida Lleva toda la vida Nunca se ha podido Los datos que he cogido De la OMS Son 700.000 muertos al año 680.000 En todo el mundo 5 billones casos De enfermedades graves Que provocan luego Enfermedades crónicas La propia gripe común Nada más Perdóname Sigo con la queja Y a continuación La batería de preguntas Dice el portavoz Del ministerio de sanidad En el día de ayer Que a partir de ahora Hay que plantearse Informar más y mejor Empieza con las preguntas Es que antes Se estaba informando Poco y mal O sea yo creo Que es bastante importante Y a partir de ahí Se están tomando Algunas medidas concretas En relación Por ejemplo A que hemos visto Que en Italia Están tomando ya La temperatura A todas las personas Que vienen En los diferentes vuelos Pero no a los que salen Bueno Pero están haciendo Más que aquí Desde luego No se lo toma nadie No digo que en Italia A los que salen No es lo que están diciendo Los chavales Son entrevistados En cualquier medio De comunicación Los viajeros Le dicen Me toman la temperatura Cuando he entrado Pero no me la están tomando Cuando estoy saliendo Sí pero bueno ¿Por qué? Porque lo que quieren Es que se piden Cuando se vayan Hablando Perdónenme Pero hablando en plata O sea los que Mientras esto se vaya Se vaya para su país La cuestión Que yo quería plantear Es que en algunas zonas Donde existen ya directamente Unas prohibiciones Para la población De salir de determinados De determinados municipios Está habiendo problemas De abastecimiento De medicinas Y de alimentos Entonces mis preguntas Son concretas Desde el gobierno De Castilla-La Mancha Se está tomando Alguna medida concreta No me refiero a hacer Una ley luego Que es lo que normalmente se hace Deberíamos hacer una ley Para arreglar el problema No Tomar medidas concretas Para asegurar El suministro de medicinas En su caso Planes de contingencia No sé Lo pregunto de verdad Con interés Más que otra cosa Yo creo que ya han comunicado Que los protocolos de seguridad No Que la nación Es cuando se gana El mundial de fútbol Yo estoy hablando Y antes de eso Ha dicho que ya están coordinados Los protocolos de seguridad Claro Hay que contarlo todo Y no solo mi libro Y contar La parte que yo quiero Porque es la parte Que a mí me interesa Si se interesa Si se cuenta Se cuenta todo Perdón Y si no No se cuenta Antes de eso Ha dicho que ya se estaban En coordinación Todas las comunidades autónomas Que estaban perfectamente Informadas y coordinadas Con el gobierno central Y que se estaban estableciendo Los protocolos de seguridad Y vuelvo a repetir Y los planes de contención Que no nos ha contado Pues hombre Creo que muchas veces Sobreinformar a la población Que no lo vamos a entender Porque no somos sanitarios No somos personal clínico Satura Y de nada sirve Sino más que de crear más alarma Yo creo que la planificación Hay que contársela a la gente Yo pienso que sí Yo creo que hay que decirle a la gente Está muy bien Yo lo he dicho claro Hay que Una información ¿Qué se va a hacer? ¿Estamos preparados? Sí Vale, siguiente paso ¿Qué planificación tiene? Y vamos a contarla Oye, la gente no es tonta Y la gente quiere saber Y la gente está en su casa Y de Vale, sí me dicen que sí Pero esto no es fe ciega ¿Qué se va a hacer? De ser epidemia Hay casos aislados Perdón A nosotros nos cuentan Los planes de contingencia Y nosotros estamos preparados Para saber Oiga, lo están ustedes haciendo mal Este medicamento No es el indicado Porque la prueba que dio Durante la estatal O es que en China El otro medicamento Es que Vale, Camacho Hay que confiar Se ha referido a un técnico Que es el doctor Simón Que es el que está coordinando Absolutamente todo esto Que La labor que hizo Con el ébola Fue espectacular Gobernaba el partido popular Creo Y sigue allí Yo creo que hay que dejar A los profesionales Efectivamente Trabajar Y no a los políticos Y perdón a los políticos Que estáis aquí Hay que dejarles No, no Hay que dejarles trabajar Yo soy la primera Que digo que no somos sanitarios Y muchas cosas No vamos a poder Que estábando Todas las explicaciones Que hay que Que además En el caso del ébola No, Florentino Fue un caso Excepcionalmente tratado De una manera Bueno, que luego No hubo esa propagación Que estábamos todos asustadísos Simplemente una Una Yo no he visto medidas de seguridad En el avión que trajo Aquel pobre Misionero Y luego la enfermera La famosa enfermera Que se contagió Pero no hubo más contagios Porque se sirvió De un protocolo Y de unos técnicos Absolutamente fundamentales De los mejores del mundo Ojo que también Hemos escuchado Que desde algún laboratorio español Ya se estaría Tomando O poniendo remedio Así que algo Nos tendrán que agradecer Si es así Ojalá Los chinos Y decía Florentino Es verdad Vamos a entrar ahora En todo el juego Este político Que aparece en el braserillo Es mejor dejar a los técnicos Que no a los políticos ¿No? Yo ya lo he dicho tú Y incluso Incluso El caso de los El caso político Del vertedero De cómo funciona el PSV Es lo que para que Vamos a sacar algún tema más Para que Yo voy a darle Continuidad Un poco el argumento De Esteban Que me parece Que es el de todos También Porque no creo Que se pueda estar En disconformidad con él Y añado O lo complemento Diciendo También con el de Javier Siempre En la línea De que es que Los ciudadanos Que tenemos que hacer Es disciplinarnos Educadamente Y seguir las pautas Que nos marquen Los que saben Y los profesionales Sin alarmismo Y con cuidado Y con responsabilidad Sí, pero tú Creo que hay Sí, pero tú Has ido a una farmacia A comprar la mascarilla Sí, sí Ayer iba a decirlo No, pero eso fue Casi por curiosidad Fue por Ayer fui a dos farmacias Y estaban agotados Porque yo te lo encargué Y me dice Y pasamos incluso De la broma Un poco A preocupar Que estaban agotados Que no tenían Y ya está Yo quiero Yo quiero Al hilo de lo que he oído Voy a hacer un breve Muy breve Muy breve Muy breve Me hace mucha gracia Y además hasta me gusta Lo digo sinceramente Porque creo que tiene algo De nosotros Lo que dice García Páez siempre Yo creo que es que García Páez Que no se quiere resignar Al Y lo siento si descubro algo Al poder Digamos adquirido Por Pedro Sánchez Y déjame que diga esto Porque creo que Dí lo que quiera Creo que bonito decirlo Aquí todo el mundo dice lo que quiera Aunque me pase de tiempo Que no voy a pasar De hecho hay que leerle entre líneas Habla de Cataluña Y claro Es un poco frívolo Pues no sé A lo mejor puede parecerlo A mí no me lo parece Y me ha gustado Que lo haya dicho Vale buena puntualización Venga vamos allá Camarra Yo he empezado diciendo Que efectivamente Que no somos especialistas Y que Poco más sabemos Que nuestros Espectadores Yo creo que tampoco Tenemos que ser Alarmistas Y tenemos que Decirles A nuestros espectadores Que contamos Con un sistema sanitario De los mejores del mundo Y que el Partido Popular Si se toman Las medidas adecuadas A tiempo No a toro pasado Va a estar con el gobierno Apoyándolo siempre Me gusta que el señor García Páquez Salga en televisión Para trasladar Lo que ya todo el mundo sabe Que efectivamente Las comunidades Se están Reuniendo Con el Ministerio de Sanidad Que efectivamente Todas las administraciones Todas las comunidades Están En coordinación Y en En unidades De acción Unidad De acción En unidades De acción Lo que no me gusta Del señor García Páquez Es que aproveche Un medio público Para hacer propaganda Propaganda Que además Aquí en Castilla-La Mancha Dice una cosa Y cuando llega a Madrid Pero que propaganda Ha hecho Ahora ha dicho Que todo el mundo Este tranquilo Que la salud No, no, no Tú que ha leído Entre líneas Efectivamente Como todos Hemos leído Entre líneas Aprovecha cualquier medio Para hacer propaganda De sí mismo Y de su partido Aquí en Castilla-La Mancha Pero cuando llega a Madrid Tú si fueras presidente De Castilla-La Mancha Tratando de controlar Pero El CEP Y Que yo entiendo Que ha metido Que ha metido La política Con el coronavirus Pero Encajetando Todo el discurso Vamos a ver El señor García Ha salido hablar Del coronavirus O de que ha salido a hablar De coronavirus Pues no es serio Que hable de otra cosa No, no te parece Pues eso es lo que estoy Denunciando yo Que el presidente De Castilla-La Mancha No debe aprovechar Un medio público Cuando habla De un tema Que cuando viene A ti te parece mal Que diga Que cuando vienen mal Dadas La coordinación Funciona Y cuando vienen bien Dadas aquí Cada una Lo suyo He dicho Que el Partido Popular Va a estar al lado Del gobierno Vamos rápidamente Pero quiero Que José Javier Camacho Que representa a Vox Sobre todo El líder de tu partido Bueno Ha levantado Unas ciertas ampollas Dice lo que piensa Lo ha dicho En las redes sociales En Twitter Exactamente Que lo que ha hecho Bueno Permíteme por favor Una precisión Primero Cuando decía Anteriormente Que tenía una queja Con respecto A lo que se había dicho Y planteaba Y planteaba la pregunta De que Si es que antes Se había informado Poco y mal No estoy poniendo En duda En ningún caso A nadie Lo único que estoy diciendo Precisamente Es ahondar En el sentido De que sí Que creo Que debemos tener Toda la información Posible Bien Dicho eso ¿Qué es lo que ha dicho Santiago Abascal? Santiago Abascal Lo que ha dicho Es que Con la política De fronteras abiertas Inmigrantes Cuando violan Contagian Claro Seguimiento En la entrada De inmigrantes Y sobre todo De viajeros Claro Pero vamos a ver Si vienen de fuera Personas españolas Ya no Bueno Dejad de que termine Simplemente Quería decir Que a Santiago Abascal Le habrá faltado decir eso Y al Sol Le habrá faltado decir A Podemos Que nos comemos a los niños Si esto es lo de siempre Pero bueno Que Santiago Abascal Ha dicho lo que ha dicho Simplemente Que debe haber Un control de fronteras Efectivo Para evitar propagaciones Nada más A mi me sorprende Que desde Vox Aproveche en cualquier momento Para pedir un control de fronteras Pero a los inmigrantes Porque si yo He viajado a Italia Y tengo siendo española A mi no se me pide Un control A los viajeros Eso digo Eso habrá que empezar En cuanto a Si es un control Si hablamos de un control A todos No lo veo mal El control Empieza a estar mal Cuando se empieza a controlar A unos sí Y a otros no ¿Tienes ahí? ¿Puedo por favor Leerte? Si me deja Luego lees Si no lees Si no lees Luego decía Que la crítica La queja que había puesto Antes de que si se estaba Informando poco y mal Yo creo que no va por ahí Pero si todo es susceptible De mejorar Y podemos hacerlo mejor Pues vamos a hacerlo Un poquito mejor Y en cuanto al señor Gamarra Que nos ha soltado Su minuto de oro Mirando a cámara Pues hombre Pues claro Le está criticando El presidente García Páge Porque vende Su mensaje político Pero usted no suelta Su minuto de oro Mirando a cámara Como si esto fuera Un debate político Ni utiliza un medio público Como es la televisión De Castilla a la mancha Si me puedes dejar Porque antes no he podido terminar Que cuando vienen bien dadas Cada uno va a lo suyo Y efectivamente Es que no puede ser así Si cuando van mal dadas Todos estamos a una Que como ha dicho Da hasta gusto verlo Pues yo creo que lo lógico Y lo normal Por la unidad Sería seguir trabajando Y creo que no se escapa En ningún momento Del tema Yo el tema Del control de fronteras También me parece Me parece que en este momento No te puedo dar la razón Que si Porque no Porque no No ayuda En estas cosas No ayudan Lo que si Mira Aprovechar Los medios de comunicación Que hoy O que aprovechéis Los medios de comunicación Para desmentir muchas cosas Que hoy Escuchaba en televisión Que incluso Te pueden hacer Casi gracia O sonrojar Pero que no todo el mundo Entiende Por ejemplo Hoy decían Que si comes muchos ajos Que no se te pega El coronavirus Si de esto Esto nos recuerda A la colza Que eran los pájaros primero Y luego era La reiteración Y precisamente La provincia de Toledo Que alguno fue a la cárcel Por adulterar El aceite de oliva Claro Seriedad Respeto Y sobre todo Bueno pues no alarmismo No alarmismo Y hacer un poco caso De lo que nos digan Pues las autoridades sanitarias Que vuelvo a repetir Que en España Es un poco la joya de la corona Nuestra sanidad La sanidad pública Que tenemos en España Es un poco la joya de la corona Vamos a cuidarla entre todos Y bueno Vale No sé si Compañeros Perdona Esteban Porque me lo están diciendo Si tenemos el mapa El mapa mundi El mapa que ofrece La imagen de los Ahí lo tenemos Fijaros En azul En color más oscuro El mapa del coronavirus Más de 80.200 casos En 37 países Ojo Además de China Se han registrado muertes En Irán Corea Japón Italia Francia Filipinas Y Taiwán Hasta el momento Hay casos Activos En Asia En Europa Oceanía América del Norte El coronavirus Este Covid-19 Que está dejando Más de 80.000 casos Ese es el mapa En el color más oscuro Pueden ver ustedes Los países del mundo La inmensa mayoría 77.660 casos Son en China Donde se han registrado 2.663 muertes Por esta causa Con mucho respeto Lo digo Otro de los comentarios Que se está diciendo Es precisamente Que si China Habla de esas cifras Que las multiplicamos Por mal Es oficialmente Lo que dicen Fuera de China Se han confirmado Ahí lo tienen En el dibujo 36 países Incluidos En los casos De España Ahí los tienen todos Los casos Por La clase de coronavirus Hasta este 25 de febrero Porque como decía Siempre un verdad Los datos Son tan sospechosos Y los análisis Son tan sospechosos Que se pueden quedar En negativos O sea que es especialmente Preocupante La situación En Irán Con 15 muertos 61 casos confirmados Corea del Norte Con 977 casos Diagnosticados Y 10 muertes E Italia Con 283 casos Detectados Y 7 muertes El Florentino Te hace especial Te llama la especial atención África África Y el sur de América Sí, pero Tiene una respuesta fácil Yo por menos la encuentro Muy fácil ¿Cuál es? Pues porque si te fijas O si reparamos en ello La mayor parte De los países Que están Por llamarlo así Contaminados Son los Los del mundo occidental O relacionados con el mismo Es decir Los que se mueven Los que viajan Los que Los que les afecta más Que a nadie Digamos La globalidad Quería hacer una frase Nada más Y con esto No, no Porque es una frase A cada uno Es un cierre Es un cierre Un cierre Un titular sobre Lo siguiente Irle pensando Me felicito Y congratulo De que estemos en un país Como España Estado de Derecho moderno Digamos lo que digamos Y que a pesar de que uno se preocupa Porque cuando ve Los políticos Que hemos Digamos Reflejamos a lo mejor La sociedad Pero ha bajado mucho Para mi entender El nivel De nuestros representantes Políticos Que tienen poder Que haya algo que me tranquiliza Y es que hay sistemas propios Dentro de la sociedad Como la sanidad Que funcionan por sí mismos Sin preocuparnos De que sean los políticos Que estén en cada momento Eso es mi punto final Yo me quedo más tranquilo Confiando que tenemos Una sanidad magnífica Y dejando al margen Quien gobierne en cada momento Le voy a pedir Uno a cada uno Una frase a cada uno Para terminar Sobre este tema Del coronavirus Que espero que no hablemos Mucho de ello Eso querrá decir Que se va erradicando Pero bueno Lo que acaba de decir Es que hay que tocar madera Gracias a todos los días Que nos levantamos Por vivir en un país Como este En el cual tenemos Y disfrutamos De una sanidad Gratuita En cuanto a los tratamientos Y que otros países no tienen Yo no sé si esto En América Alguien con poca Capacidad monetaria Tendría un problema Gravísimo A la hora De acceder a la sanidad Que vamos a hablar De otros países Más subdesarrollados Todavía Por eso Estamos en un grandísimo país Eso sin duda ¿Cuál es la frase de Semprun? Pues yo que Tres cosas Que si de todas maneras Todo este miedo Significa Mejores hábitos De higiene En la población Mayor consumo de ajo Que las pedroñeras Lo agradecerán Y si además Se recomienda Quiera Dios Que el virus No llegue a ser más Pero terminamos Teniendo que trabajar En casa Y organizarnos En teletrabajo A lo mejor avanzamos En conciliación laboral Que tampoco estaría mal Pues a mí Lo que me viene A la cabeza Un poco Es que tenemos la suerte De vivir en un país Como España En un país Que tiene La mejor sanidad De todas Y que tenemos Que la sanidad De por sí No es nada Sino los grandes profesionales Que trabajan En la sanidad En nuestro país Camacho Aún ni se toma La temperatura Los viajeros Procedentes de China O Italia Están tan empeñados En derribar fronteras Que ni siquiera Se ponen medidas mínimas Que dicta Que dicta El sentido común Hay que tomar Medidas urgentes Para controlar A los viajeros Procedentes De zonas de riesgo Eso lo dices Abascal Y lo dice Y lo suscribe José Javier Ultra derecha Pura Bueno Entre comillas Señor Camarra Partido Popular Yo quiero desde aquí Aprovechar Para mandar Un mensaje De tranquilidad A todos los Castellanos Manchegos Que nos están viendo Porque contamos Como se está diciendo Por parte de mis compañeros Esta tarde Contamos con uno De los mejores Sistemas sanitarios Del mundo Y como decía Esteban Con unos profesionales Extraordinarios Esto no deja de ser Una gripe Y como bien apuntaba El presentador Por la gripe común Mueren todos los años Muchísimas más personas O sea Que no nos alarmemos El Partido Popular Va a estar Al lado Del gobierno Y vamos a estar Exigentes También Con el gobierno Para que utilice Todos los medios Que los tiene Todos los medios A su alcance Para controlar Los posibles casos Sospechosos La verdad que Hablas del presentador Pero Pepe También en cámara Diana Adelante Pues yo creo Por sentido común Como decía El señor Camacho Debemos dejar trabajar A los profesionales Sanitarios Y afrontarlo Desde la coordinación Desde la unidad De todas las comunidades Autónomas Y desde la calma Bueno Me acaban de informar Richi Dos Vale Pues dos de los Tres casos Que se habían Localizado en Toledo Han dado negativo Se espera el tercer caso A estas horas de la noche De ello creo que Nos vamos a ir Dos de los Tres casos De los tres Casos Que se habían Junto con Albacete Y Ciudad Real Y Ciudad Real Eran sospechosos De haberse contagiado El consejero de Sanidad Ha dicho que eran Jóvenes Chavales O chavalas No lo sabemos Y así que debe Debe quedar Esa Esa descripción Dos Han sido Negativos Ya hemos dicho Que desde Microbiología Desde el Carlos III En horas Está funcionando También la sanidad En horas Podemos saber los resultados Y otra cosa Les voy a decir Para que no caigan ustedes O no caigamos todos El de Ciudad Real También es negativo ¿Perdón? El de Ciudad Real También es negativo Vale Sempruna acaba de confirmarlo También Creo que Esta tarde Esta tarde Ya se estaba Se estaba conociendo A eso de las Siete de la tarde Aproximadamente Pero no hemos querido Hasta por eso Por los cambios de noticias Como fluye la información Decirlo hasta este momento También quiero Para terminar Pedirles Que no criminalicen A las personas De otros países Que viven con nosotros Porque la hipocresía También nos está haciendo Llegar por ejemplo A criminalizar A sospechar Y a no entrar Incluso En esos establecimientos De súbditos chinos Que ya son compatriotas Muchos de ellos Han nacido en España Lleva mucho tiempo aquí Por este miedo Que decía Floro Que tenemos Este alarmismo Que hace por ejemplo Que no sé Si habrán bajado No lo sé No tengo el dato Pero que a lo mejor La gente pues tiene miedo De ir a comer A un restaurante chino Cuando esos Esos súbditos chinos Estas personas De nacionalidad china Están viviendo en España Desde hace mucho tiempo Y quizá ya No hayan ido En años A su país De origen Es decir Somos tan hipócritas De que estamos comprando Tanto A esta comunidad A través de internet Y ahora Tenemos miedo Evidentemente Yo Simplemente digo eso Que no haya que criminalizar No hay que pensar Mal de todo el mundo Ni por ejemplo De alguien No de Ana Que haya venido de Italia De vacaciones Y ya no te voy a besar No De momento De momento No hay que No tiene que cundir Ese alarmismo Así que lo digo Por esa grandísima comunidad Y recordando Que somos un país Que recibe muchísimo turismo El que más turismo Recibe de Europa Y aquí viene gente De todas las nacionalidades Y estamos en una ciudad Que recibe a muchos chinos A muchos japoneses A mucha gente De todo tipo Y que debemos de seguir Recibiéndolos Yo tengo Después de escuchar Todas estas noticias Buenas esperanzas Señores Y los suscribo Vamos a ir Al trasvase Tajo Segura Porque Unas declaraciones Del legal gobierno Han causado Pues también Su polémica Y demás cosas Aquí en El Braserillo No se vayan El Braserillo caliente Como caliente Está también La información Sobre El asunto anterior Del anterior bloque Hoy estamos analizando Con Diana López Del Partido Socialista Estaba en Paños De Ciudadanos Pepe Camarra José Camarra Del Partido Popular José Javier Camacho De Vox Y Florentino Delgado Y Javier Sembrun Que de momento No tienen partido Uno de por ahí Ni perrito que les ladre ¿Eh Florentino? Uno de por ahí Bueno vamos a Vamos a otra información más Precisamente la Consejería de Sanidad Hemos sabido también Que esta tarde Se ha puesto en contacto Con algunas fábricas De esa capital del calzado Que queremos tanto Donde precisamente Su alcalde El alcalde De esa localidad Fue en salida Forma parte de esta mesa De análisis Santibera Bueno pues Parece ser que algunas fábricas Han viajado a alguna feria Internacional del calzado Y les han recomendado Y también les han Les han dicho Pues que Y han anunciado Que si Algunos de sus trabajadores Que han estado presentes En esa feria De Italia Pues nota tos Malestar Pues que acudan A un centro de salud Pero bueno Esto tiene que ser extensivo Para todas las personas Que hayan viajado a Italia O a China O a Irán O a cualquier país Susceptible ahora mismo De tener contagios Que es lo que se debe De hacer Pero recordando también Que los casos Incluso el de Ciudad Real Los dos de Toledo Los casos de Toledo Que esta mañana Hemos conocido a mediodía Han dado negativo En esas pruebas Tan rápidas Y eficientes Que se están haciendo Vamos a hablar sobre una cosa Una cosa sobre el trasvase Tajo Segura Ya saben Es el tema Eterno Ya vamos hablando De él casi Más de 40 años Bueno 40 años Más de 40 años Porque ya ha cumplido Más de 40 años El trasvase Tajo Segura Lo que dura Este trasvase Que a esta parte De la orilla Gusta poco Y que a los de la otra orilla Necesitan Precisan Ya que antes hablábamos Del campo Para sus tierras Hay muchas posiciones Encontradas Y algunas Que se producen Desde dentro De Castilla-La Mancha Que vuelven a descartar Evitar el trasvase O que se produzca El trasvase Cero Esto lo ha dicho Esta misma semana En una entrevista A la agencia Europa Press Nada más y nada menos Que el representante Del gobierno De la nación En esta región Es decir El delegado del gobierno De España Francisco Tierra Seca Permítaseme La pequeña broma Con el delegado Al que apreciamos Pero Pero es que Con ese apellido Tierra Seca Quizá Haya querido ser Consecuente Y digo Que se me note Que es una Una pequeña broma Una licencia También Ha dicho El delegado del gobierno El señor Tierra Seca Que hay que fomentar El autoabastecimiento Del levante español Que con el gobierno De Pedro Sánchez Ha habido Cambios fundamentales Sobre todo Por la actuación Del ministerio De transición ecológica Que hay que diversificar La forma De conseguir agua Por ejemplo Con las desaladoras Del levante De las que allí También no quieren Oír hablar Y habla El delegado del gobierno De un nuevo escenario De reducción De la necesidad De trasvasar Agua del tajo Al segura Teniendo claro Que el consumo humano Es lo más importante Y confirmando Que el gobierno De España Va a trazar Una política hidráulica Para todo El estado Semprun Ha causado Y lo vamos a escuchar aquí Aquí tenemos partidos Que no están nada Nada a favor De lo que ha dicho El delegado del gobierno Francisco Tierra Seca Pero bueno Lo que ha dicho es que Siendo solidario Y que hay que continuar Siendo solidario El trasvase cero No va a existir Bueno Es una infraestructura Que si en algún momento Hay que llevar agua De la otra Pues lógicamente Yo creo que el gobierno No la va a desmantelar Aunque haga trasvases cero Sería absurdo Pero también Tierra Seca Hace poco hablaba De que lo de la TC No estaba claro Y hoy hemos sabido Que por fin Enresa renuncia Al proyecto de la TC En Villar De cañas Lo cual quiere decir Que Tierra Seca Al fin y al cabo Habla un poco En nombre del gobierno Nadando y guardando la ropa Pero realmente Las cosas son como son Yo puedo aportar Un aspecto nuevo Al trasvase Porque como llevamos Tanto tiempo hablando Hay un aspecto nuevo Te has hecho experto No, pero que me ha llamado La atención el otro día Analizando la fiscalidad De las comunidades autónomas Resulta que Oye Casi todas La nuestra no Madrid tampoco Tienen un canon Al agua A la depuración Y lo cargan Sobre el agua Que se consume En todos Bueno, pues resulta Que tanto Valencia Como Andalucía Como Levante Hacen caja Con el trasvase Todo el agua Que va a Levante Tarde o temprano Es o depurada O contabilizada Como riego O contabilizada Como es industrial Y es sujeta De imposición Por parte De unas comunidades Que se limitan A verla pasar Y a pedir más agua Porque hacen más caja No me parece Serio Una de las ocupaciones Del gran Florentino Delgado Fue la confederación Hidrográfica Del Tajo Trabajaste allí Hace mucho tiempo Y tú Ya estaba el trasvase Sí Había menos medios De comunicación Había tanta polémica Florentino Pues no No había tanta polémica Pero porque Entre otras cosas Había más agua Claro No sé si Porque se consumía menos Y el Tajo No era la cloaca Que tenemos ahora No, no, no Vamos a ver En aquellos años Yo estoy hablando De finales de los 70 Y primeros de los 80 Que no me vine Transferido aquí A la Junta Bueno, primero al MOPU Y luego ya me transfieron A la Junta Fui de los primeros Transferidos del Estado A la Comunidad Autónoma En octubre del año 82 Creo recordar Estuviste trabajando En la Junta de Bono Bueno, creo recordar Para que No, no, contéstame eso De José Bono Sí, sí, sí Vamos a ver El pantano de Entrepeñas Por ejemplo Que es donde se engancha el agua Es el que está tan seco ahora Tiene la presa Y la tenía hasta arriba del todo De hecho Aquí está el túnel De donde está el poblado Y sale una carretera Que va a los Zen Esa carreterita Que tenía sus mojones Y tal Esa estaba llena de agua Y ahí se bañaban Las personas mayores Porque no había miedo De que se cayeran a la profundidad Eso jamás se ha vuelto A haber tocado Se hacen películas Porque la tierra está seca Nunca mejor Quiere decirse que es que El cauce del río Tajo Y el embalse del agua Actualmente es escasísimo Vale, y tú como experto Ahora mismo ¿Qué harías Si tuvieras la llave La llave del grifo Mira, Florentino La llave del grifo No, no hay llave de grifo Como presidente del gobierno No hay ni llave ni grifo Ni tubería Yo tengo unas cosas claras Vamos a ver Tú que tienes claro A ver Ya lo he dicho otras veces El agua es pública Es un bien natural Y de todos De dominio público Que pertenece además Convertencia del Estado Además El embalse está Regulado por ley No se puede suprimir Hoy día es imposible Suprimirlo De un plumazo O sea, cuando se oyen Se oyen o se oigan conversaciones Diciendo que Ni con dinero Yo voy a la realidad Más cruda Cuando se oyen conversaciones O dicho de que Va a desaparecer Se va a cerrar El trasvase Cero No sé qué No, es imposible Porque primero Hay que cargarse O modificar la ley O suprimirla Tiene que haber Una opción alternativa Luego Hay que practicar Esto es una de las cuestiones Y elementos que facilitan O posibilitan La práctica de la solidaridad Entre comunidades O incluso Entre el Estado Lo que sí pido Porque eso es necesario Y no quiero saber nada De qué partido Lo consiga o no Sino que es una cuestión social De todos Es que Es absolutamente necesario E imprescindible Un acuerdo Y un pacto de Estado Entre partidos Y quizá Ir a un plan Hidrológico nacional Que debe hacerse Se quiera o no se quiera Porque es necesario Para el país Ya Lo demás Es discutir por discutir Sinceramente Fijaros que Lo bueno de tener Un experto en esto Luego hablan Sus consideraciones Esteban Paños Muchas cuestiones Estaré de acuerdo Con Florentino Verdad En que Sobre todo En que tiene que haber Un gran acuerdo de Estado Porque además Es donde tenemos Que legislar Y donde tenemos que Mirar de una vez por todas Por el tajo Y Sí, pero Que ya vamos También hablando De acuerdo Claro Cuarenta años Pero aquí hay un problema Que incluso ya la justicia Verdad El año pasado En marzo El 11 de marzo Ya nos dice Que hay que mirar Tenemos una sentencia Del supremo Donde se nos habla De los caudales ecológicos En toda la cuenca Verdad Yo creo que lo que hay que mirar Es primero Cuáles son los caudales ecológicos Que es lo que ahora Se está debatiendo Verdad Han hecho una propuesta De cuáles son los caudales ecológicos Que lo único Eso es que se están subiendo Se han subido un poquito Pero que es realmente Un caudal ecológico Bueno El que va a mantener El río vivo El que va a mantener El río vivo El que va a mantener La fauna El que va a mantener Los peces vivos Y ahora mismo Esto no lo tenemos Con lo cual Con la propuesta De caudales ecológicos Que hay Y tal y como está Ahora mismo el río El río está muerto Lo que sí que es verdad Es que durante 40 años Que lleva el trasfase A lo que se está jugando Es a dividirnos Y es a utilizarlo Como arma política Y no a darle una solución Por tanto Siento decirlo así de claro Pero ni el gobierno De un color Ni del otro Han sido capaces De poner una solución A algo Que es la cuenca del tajo Que es la que está Está sufriendo Todos estos ataques Medioambientales Que se le están haciendo Pero todo pase Como bien decía Florentino Por un gran acuerdo de estado Donde se mire La parte técnica Donde se mire Realmente Perdona Jesús La salud del río Y no donde se estén contando votos Decía Florentino Que los de Entrepeñas Se bañaban Diana hasta la verana Aquí tenemos un Toledano de Pro Y quien les habla Es un Talaverano Que se ha bañado en el tajo Con aguas totalmente cristalinas Tú no llegaste a eso Yo no he aprendido nada Bueno yo era muy pequeñito Y tengo la fotografía En la playa de Talavera O sea es que Talavera Tuvo su playa Y Zafón En Toledo Que me van a decir Ustedes la fotografía Tan fantástica Es decir Toledo y Talavera La pregunta Si o no Solo Florentino Los Talaveranos Y los Toledanos ¿Nos podremos volver a bañar alguna vez en el tajo? Si no se pone remedio la situación actual Si Y hay que pasar Entre otras cosas Por la puntada Y también por lo que ha sumado Esteban Que bueno Que nos sigamos a volver a bañar Yo creo que lo más importante Vamos a centrarnos en las declaraciones del señor delegado del gobierno Porque al fin y al cabo es el brazo ejecutor del tirón de orejas De Pedro Sánchez Al señor García Pero lo bueno es que tiene razón Es que no puede negar Lo del trabasis cero no puede negar Por cierto El presidente Por cierto El presidente del gobierno Más trabasista de la historia Todos los meses Desde la moción de segura De censura Segura Al partido popular ¿Verdad? Todos los meses Se ha producido un trabas Y no solamente eso Sino que se ha pasado Los que más Se han pasado de trabas De agua para beber A trabases de agua para regar Cosa que el partido popular nunca Cosa que no habría sucedido si en 2013 Estamos hablando de un bien De madura Castilla-La Mancha Valencia Y madrid Como dice el floro Deja de hoy Que con tanta demagogia Para beber Y para regar Yo estoy de acuerdo Con floro Pero la agricultura De regaño El PP ha trabajado Como que el PP no trabasaba para regar Señores Dejadle Que la cosa está escuchando Pero hay cosas que no se pueden Todos los meses Desde que el presidente del gobierno Accedió a presencia Todos los meses Que el PP Que con el partido popular Se ha pasado de trabases para regar A trabases para regar No, no, no Ilumíname Espícame lo otro Cuando no hay No hay los estómetros En la cabecera del tajo No me cuentes lo que todos sabemos Cuéntame lo que yo no sabía Cuando sobraba Si se hizo Pero cuando no sobraba No ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No Pero si se manda hasta la garra Vamos a ver El agua es un bien escaso Y como bien dice Floro Y de todos Efectivamente Tenemos que ser solidarios Entre todos los españoles Había un plan hidrológico nacional Que derogó El partido socialista Pero mire usted por donde Derogó todo el plan ¿Verdad? Menos el El trapase de Tajo Segura La ministra Narbona Narbona Se cargó por ejemplo En trabases del Ebro Se cargó los trabases Que no existían No Si, si, si En el plan hidrológico nacional Que estaba proyectado Estaba en el papel Un río Un río Que todos los años Se desborda Porque trae mucho caudal Y sin embargo Se mantiene el del Tajo Que no trae nada de agua Ni siquiera en cabecera En Entrepeñas y Buendía Están los mínimos Esos de 400 hectómetros cúbicos De 200 a 400 hectómetros cúbicos Que subió el Partido Popular Por cierto De 240 Que decía Bono Que estaba orgullosísimo Se pasó a 400 ¿Y qué decía Cosmedal? Ya que estás No es cierto historia Estoy diciendo que se pasó Se pasó de 240 A 400 hectómetros cúbicos Y ahora no los hay Y se sigue trabajando Vale Ese es el problema Tenemos que ser solidarios Y ir Como dice Floro A un plan hidrológico nacional Un 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 acuerdo de Estado Ahí estamos de acuerdo Un acuerdo de Estado Solo una cosa No solo una cosa Muy breve Muy breve Pero mientras se llega Al plan hidrológico nacional Que es una huida hacia adelante Lo que no podemos hacer Es dejar que la cosa Empeore Hay que hacer Lo que se puede hacer Y exigir que se cumpla la ley Tenemos leyes Que permiten atenuar El efecto del trasvase Sí, porque se cumplan las leyes Efectivamente que se cumplan Pero parece ir todos a una Parece ir todos a una Por eso estamos denunciando Cada trasvase Que se viene haciendo Gobierno que gobierne Desde que gobierna Emiliano García Paja En Castilla-La Mancha Se han venido denunciando Todos los trasvases Que se han hecho Uno a uno Y lo seguimos haciendo Y ahora por fin Ahora por fin Empezamos a ver los frutos de eso Y ahora por fin Se está respondiendo a esas sentencias Se están cumpliendo a cumplir esas sentencias Y hemos conseguido que se suban Un poquito los caudales ecológicos Sí es cierto que este gobierno Parece que tiene un mejor talante Y parece que quiere trabajar En pro un poco de solucionar El problema del trasvase Pero desde luego Lo que me parece Una tomadura de pelo Y es que creo que hay que decirlo Es que este señor Nos venga a decir Que el modelo agrícola de regadío Prácticamente es que lo implantamos nosotros O sea, no existía hasta ahora El modelo agrícola de regadío en Murcia Yo he dicho eso Que no existía el modelo de regadío Ha dicho que el agua se traspasaba para beber Que con el PP solamente se traspasaba para consumos Cuando estaba por debajo de los caudales mínimos No se traspasaba para regar Se traspasaba En esta región Por un memorándum y por un acuerdo Se ha traspasado Por debajo de los caudales mínimos Y gobernando el Partido Popular En Madrid Y gobernando el Partido Socialista En Madrid Y gobernando la señora Compeda Y la señora Compeda En Toledo Y gobernando el señor Páez Y el señor Bono El PSOE cada vez que gobierna Se dedica a destruir A derogar Como ahora quiere derogar La reforma laboral Cuando se ha demostrado Se ha demostrado Ahora habla de mi libro Se ha demostrado Ahora si ya no se de qué hablar Ahora habla de mi libro Gamarra Déjame que Venga, sí, dirige No, dirigir no Si yo quiero repartir juego Repartir juego nada más Que digo que Tanto en Madrid Como en Y cuando ha gobernado Tanto el Partido Popular Como indistintamente El Partido Socialista Gobernando también en Toledo La señora Compeda El Bono Barreda O el señor Emiliano García Páez Siempre se ha trasvasado Es decir Pero quien manda Es el Estado El Gobierno Y los dos partidos PSOE-PP Que han alternado La gobernanza En este país Han gobernado Han trasvasado 40 años Para la gente Que también tiene tierra Sí, yo no voy a decir Que el PSOE Cuando ha estado en el Gobierno Central No haya trasvasado Si por eso lo venimos reclamando Cada vez que se hace un trasvase Y lo vamos a seguir reclamando Lo que me parece muy triste Es que vayamos a dejar El tajo exiguo Para dejar de trasvasar Una vez que no tengamos agua Por supuesto Se va a anular el trasvase Se va a anular cualquier trasvase Pero es que estamos en un momento límite O se recuperó Ya no se va a poder recuperar No va a haber agua Ni para beber Y de todas formas Para nadie De todas formas He dicho muy bien antes Que las desaladoras No quieren hablar Hablar de ellas Allí en el Levante Español Porque no son una solución Y aparte porque Sí son una solución Si son una solución Entre mayo de 2017 Y marzo de 2018 Pero sabe como La calidad de productos No se trasvasó Y no pasó nada Y no pasó nada Pero la calidad del producto Es menor Y muy cara Pues decimos que evidentemente Pasa una cosa aquí Y es que la cuenca del Tajo Es deficitaria Y la del Segura también Entonces claro Difícil solución Cuando nos estamos enfrentando A este punto del problema Evidentemente La única solución posible A medio plazo Es el Plan Hidrológico Nacional El Plan Hidrológico Nacional Que se derogó Con el gobierno De José Luis Rodríguez Zapatero En el año 2004 Y que el gobierno Del Partido Popular En el 2011 Con mayoría absoluta No puso en marcha Que todo hay que decirlo No había que salvar al país Dejar aquí Pero bueno Yo digo Que hay muchas cosas Que con mayoría absoluta No se hicieron ¿Qué es lo que ocurre? Que sí que es verdad Que se ejecutaron Algunas infraestructuras De ese Plan Hidrológico Nacional Pero se ejecutaron Las infraestructuras Que estaban previstas En el Plan Hidrológico Nacional Pero para Cataluña ¿Qué pasó eso? No es ninguna crítica Sino simplemente Se ejecutó esa parte No hay más opción Que trabajar en un Plan Hidrológico Nacional Entre todos los partidos Con el acuerdo más amplio posible A un medio plazo Cuanto antes mejor Y hasta ese momento Lo único que podemos hacer Es también Que es otro tema Que normalmente no se suele apuntar Y es incidir en medidas De ahorro De agua Que eso también me parece importante Y a veces se habla poco Por cierto Que es verdad Que hoy Se ha sabido Que la empresa Enresa Lo decía antes De Semprun Ha renunciado definitivamente A construir El almacén De residuos radioactivos El ATC Que veían Como un proyecto De alto riesgo Para la región Por cierto Que también Se le preguntaba A Francisco Tierra Seca Al delegado del gobierno Sobre la situación Y los estudios Sobre autovías E infraestructuras Para Castilla-La Mancha Sobre proyectos futuros A los que el delegado del gobierno Remitía la aprobación De los presupuestos Generales Del estado De 2020 Dijo Que muchos estudios Ya están desfasados Y hay que actualizarlos Recuerden Tren convencional Madrid-Badajoz Pasando por Talavera Autovía Cuenca-Teruel Ojo Ojo Que Hemos conocido Que los de Teruel Existe Se oponen A la autovía Cuenca-Teruel Que para los conquenses Sería muy importante Y sería Ponerles también En el mapa Porque se oponen Y que van a Defenderlo Con uñas y dientes Porque dicen Que primero Sus carreteras De los pueblos pequeños Así que ya veremos A ver Qué pasa Al respecto Y al respecto Te advierto Que el voto De Teruel Existe Para los presupuestos Se vende A ver Con Kense Que en Cuenca No votemos a Teruel Existe Claro No lo votéis Y por cierto Ahora en serio El voto de Teruel Existe Se vende muy caro A mí también me molesta Como con Kense Que parezca Que el único problema Que tenemos Es con el Tajo Y con el Jucar Largo y tendido Claro Que estamos hablando De defender la España rural Y con el Jucar Y la política hidráulica Del Jucar Y el Embalsa de Alarcón Se vació El centro De la provincia Y se provocó La mayor Riada de inmigración De Conquenses A Valencia Que hay más de 60.000 Nacidos en Cuenca Y casi toda la misma zona Un tema muy breve Solamente Estamos hablando Del Tajo Y estamos hablando Del trasvase Que van relacionados Pero no Es todo el problema Del Tajo El trasvase El Tajo Tiene muchos más problemas Y es que somos El vertedero del Jarama O sea Es una cuenca Que no puede soportar más La falta de depuración Correcta Que se está haciendo De una comunidad Tan grande Y de una población Tan grande Como Madrid Pero es que Incluso en Toledo Se siguen haciendo vertidos Que no deberíamos hacer Luego entonces Todo es un global Con lo cual Desde recolectores Estropeados Con lo cual Si a ese acuerdo De estado Para mirar Por las cuencas Pero no recuperar Lo que había Esa política Trasvasista Que seguramente Los técnicos Ya nos han dicho Que no es buena O sea Que es fastidiar Una cuenca Para mejorar otra Si no Vamos a mirar La parte técnica Vamos a mirar Que podemos hacer Para optimizar Mucho mejor Los recursos En este caso El agua Y al respecto Del aeropuerto De Casarrubios del Monte Población de la que es Concejal En su ayuntamiento José Javier Camacho En la provincia de Toledo Y a escasos metros No kilómetros Metros De Madrid Frontera con Madrid Por la Nacional Quinta Como segundo aeropuerto De la capital Que es un proyecto Que bueno Ahí está en ciernes El delgado del gobierno También ha remitido A los estudios Del ministerio De transporte Que es al que compete Impulsar este El estudio De esta infraestructura Que sería Creo Desde mi punto de vista Muy positiva Para esta nuestra comunidad No sé si para el concejal De Buen Casarrubios Sería positivo Teníamos alguna información Al respecto De que ya se están trabajando En la posible organización De las aerovías Que no son más Que los corredores aéreos Para que nos entendamos Y que en principio Según palabras Del director Gerente de la empresa Air City Sur Madrid Creo que se llama así Javier Ruedas Pues que el proyecto Llevaba buena marcha Y él daba por seguro Que se iba a realizar Evidentemente ¿Y los vecinos Cómo lo ven En Casarrubios? Pues en general Lo que nosotros Percibimos Es que Mayoritariamente Estarían Bastante a favor Ah pues mira que bien Sí Pero yo he leído Y he oído Alguna información Que AENA Estaba estudiando Si invertir Una millonada En la ampliación Del aeropuerto Alfonso Suárez Puedo 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 Vamos a ver Lo que ocurre Es que se está Estudiando A aumentar La capacidad Del aeropuerto De Barajas A 80 millones De pasajeros Pero en la actualidad Estamos sobrepasando Ya los 60 Y el ritmo de crecimiento Es exponencial De los últimos años Con lo cual O se pone Según yo te transmito Las informaciones propias Y los estudios De la empresa que nos lo han expuesto y yo los he podido ver al ritmo de crecimiento sería necesario en todo caso un segundo aeropuerto porque porque además no hay más que pensar y en eso sí que puede que tengan bastante razón en que en todas las capitales europeas o la práctica totalidad de ellas tienen varios aeropuertos y sobre todo pasa otra cosa y es que en españa la aviación ejecutiva que es un sector también muy importante no se ha desarrollado claro ojalá ojalá porque yo creo que que a toda esa zona del sur de madrid bueno sobre todo esa zona de la nacional quinta sería la punta de lanza de un gran corredor como ha ocurrido ocurrido en el corredor de lenares o sea ya esa zona sería muy importante más muy bien comunicada con los señores vamos a hablar de la actualidad política del partido este señor al que tocó muchas veces aquí con la mano mi querido pepe camarra porque que pasa en el país vasco alfonso alonso la veis después de 30 años el hombre si no habéis invitado alonso alonso que ha sido un referente del partido popular en el país vasco sino a 41 días de las elecciones vascas bien qué pasa pues nada pues ya está porque se cambia hombre ha remunerado el partido popular lo que pasa con 41 días carlos y turgáis obtuvo las mejores los mejores resultados en la historia del partido popular en el país vasco y lo va a volver a tener en segundo lugar bueno y trabajo era fumador fuiste fumador igual que soy soy desgraciadamente jugador y quiero dejarlo camacho es fumador si el señor no luego lo digan a ex fumadora esteban nunca lo ha sido y siempre un escritor que no sea fumador afortunadamente ganamos los ex fumadores y si usted quiere dejar de fumar en castellamancha es posible en seguida se lo contamos a la vuelta aquí en el braserillo último tramo del braserillo la actualidad política de las últimas horas pasa por las elecciones en el país vasco y por el partido popular foco de todos los medios de comunicación en los últimos días en las últimas horas después de apartar de la dirección de este partido a ese hombre que ven ahí en el centro alfonso alonso que ayer lunes 24 de febrero presentaba su dimisión como presidente del partido popular vasco lo hizo de una manera realmente muy muy emocionada dimitía por la falta de confianza de ese hombre de pablo casado en este político que ha dedicado más de 30 años a la vida política fue ministro de sanidad por cierto y alcalde de victoria que dijo que así lo dijo ayer pues era imposible seguir continuar y todo ha pasado tras ser empujado por la dirección nacional del partido popular y que se va porque no cuentan con el apoyo con él no cuenta con el apoyo de pablo casado estamos a 41 días de las elecciones vascas el partido popular ya tiene sustituto y nuevo candidato para esos comicios carlos iturgaiz se habló de cese pero no no ha sido así alonso dimitió ayer y no ha hecho falta y en gran parte debido a ese nuevo pacto que el partido popular y ciudadanos al amor de ello porque bueno pues podría ocurrir también en nuestra región en castilla la mancha kilos a el pp y ciudadanos han cerrado para ir juntos un pacto a las elecciones vascas pacto que ayer dijo alfonso alonso al que nunca se negó al que nunca se opuso sino a los términos y la forma de negociar ese acuerdo ese pacto de coalición entre pp y ciudadanos según alonso se celebró sin contar con los integrantes del pp de euskadi y y está claro que en genova pablo casado y su secretario general teodoro garcía de gea han dado un golpe de autoridad había una distancia también importante que separaba al líder de los populares vascos de casado y el pp nacional que ha agradecido y reconocido la trayectoria como ante decía camarra política de un alonso que ahora desde ayer pues cae mejor a las izquierdas eso también lo tengo que decir el papelón es para un viejo conocido de la política de la política vasca como carlos y turgáis bueno que te decía todo esto lo primero desde luego agradecer todos esos años que ha dedicado a la política alfonso alonso no sólo como alcalde de victoria sino como ministro incluso de sanidad verdad y la verdad que lo ha hecho muy bien pero bueno hoy día corre en otros tiempos estamos buscando alianzas alianzas que nos permitan luchar con esa deriva independentista no solamente en el país vasco sino a nivel nacional son tiempos como digo de integración de luchar con contra esos independentistas y tratar de asegurar la unidad de españa porque evidentemente con la deriva a la que nos llevan el partido socialista mientras el centro derecha no se una es imposible 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 poder gobernar por lo tanto no pasa absolutamente nada si aquí en el partido popular a nadie nos obligan a estar aquí a nadie nadie todos venimos a servir y tenemos que tener disciplina disciplina así de claro pero a mí hay cosas que no me gustan también de mi partido claro en todos los partidos ocurre pero me debo a mi partido y lo discuto dentro y no pasa nada ha sido que ha dicho que ha sido un golpe de autoridad de pablo casado hombre por supuesto porque alfonso alonso tiene otra mentalidad y otras formas y otras maneras de trabajar y otras políticas y turgait es más integrador y hoy tiempo corren otros vientos otros vientos de integración de pactos de buscar la unidad del centro derecha incluso a los propios simpatizantes que han votado al partido socialista vasco que no están de acuerdo con la deriva que no a la que nos lleva el partido socialista bueno pues otro de los partidos presentes en este cocido podemos decir que ha tenido luego un daño colateral que ha sido alfonso alonso el ciudadano esteban nosotros respetamos y al candidato que ponga el partido popular faltaría más nosotros ellos tendrán sus procesos internos como los tendremos nosotros como los y ellos habrán elegido al candidato que piensen que va a sacar el mayor el mayor número de votos yo creo que lo importante en estos momentos es sumar como como alternativa una amenaza del nacionalismo en el país vasco y eso es lo que se ha tratado de hacer o hacer una oferta hace un ofrecimiento para que para que los vascos bueno pues tengan una alternativa ilusionante de un proyecto transversal y político para bueno para frenar ese nacionalismo y que sobre todo que no se pierda ni un voto de los que podemos llamarnos constitucionalistas camacho y carlos y turcáis el nuevo líder del pp en euskadi amigo del líder de tu partido del presidente de tu partido de santiago abascal amigo y compañero cuando estaba en las filas del pp de hecho además se le preguntó ayer a carlos y turcáis en una entrevista tele 5 pero todo bueno y con vos que tal porque ya vemos que con ciudadanos el pacto está hecho y después bueno pues todo es posible claro ya han absorbido a uno pues ahora van a ver si pueden con el otro lo que ocurre absorbido no no y turcáis no lo dijo por desde ese punto de vista dijo que estaba abierto a cualquiera sabes qué pasa a cualquier cualición también escucho a los afiliadores de ciudadanos con los que afortunadamente me llevo bien al menos en casa rubio del monte donde son gente estupenda y claro te cuentan pues dice fíjate lo que nos han hecho somos las primeras víctimas del proyecto de ley de eutanasia son los primeros que se han hecho la eutanasia y se van a integrarse dentro del partido popular que lo que ocurre que porque esa coalición no se hace tanto que se habla del centro derecha si yo entiendo que es efectivamente lo que tenéis que decir pero la unión del centro derecha pero porque no se ha hecho en galicia porque en un sitio si en otro no pues que es imposible gobernar por favor como en madrid como en andalucía y como en murcia por ejemplo en andalucía ha habido el pacto bueno diana he dicho que le cae bien a las izquierdas ahora alfonso alonso ha sido un golpe de autoridad lo que he hecho casado como tú bien has dicho un aviso navegantes también creo yo y ha sido vestir de bonito un partido de que él dice ahora de centro derecha cuando cada vez está más escorado a la derecha extrema que no he dicho extrema derecha en ningún momento a la derecha extrema y si no pues para muestra un botón alonso es mucho más moderado alonso de hecho apoya santa maría que turgáis si es cierto que turgáis en euskadi es una autoridad moral y bueno pues eso en cualquier caso lo que está claro es que el responsable de los resultados de las elecciones gran base de turgáis va a ser casado que se tiene malo resultado que ocurriría debería dimitir de la forma que lo ha elegido y lo impuesto a él es su decisión y se hubiera perdido con alfonso alonso de que hubiera sido la culpa de alfonso alonso probablemente el que decide presentarse en este caso desde luego si como he leído y he oído le han cesado por teléfono creo que alfonso alonso ha dimitido un poquito obligado cuanto menos eso hay que reconocer floro qué piensas poco de esta persona que se parece un poco a ti vamos a ver yo respecto a lo que decía pepe de la disciplina yo creo que la disciplina es necesaria no voy a repetir por qué ha llegado este pacto ya lo han dicho ellos y para no repetirnos yo diría otras cosas diferentes yo creo que lo que se pasa en este partido y en todos los demás y en este caso no sé si javier semprún estará conmigo al margen de los partidos no existar dentro de alguno no es que es que se pasa en lugar se confunde la disciplina con la endogamia yo creo que todos los partidos políticos os movéis de manera sectaria y endogámica el soe lo tiene muy reciente y lo ha demostrado pedro sánchez le expulsaron se fue se ganó a las bases es decir a los afiliados y volvió contra fuerza desecho con el partido y no pinta nadie nada más que lo que él diga incluso aquí en toredo tenemos dividido el partido en dos si si es ciudadanos tres cuartos de lo mismo que no presuman tanto y como dijo el poeta quien lo probó lo sabe no se puede ser discrepante no se puede hacer crítica ni áspera ni dulce box automáticamente por vos es nuevo entonces es un es un es un ramal no sé si desviado o con buen curso del pp podemos podemos yo tampoco lo veo no me gusta lo que dice diana en españa creo que no hay extremos tan grandes como se les acusan yo creo que a vos estás acusando demasiado de extrema derecha yo tengo yo a todos los que he ido aquí lo dije el otro día les veo educados correcto y no le veo faltones y no y no les veo la extrema derecha como no veo en la izquierda en esa ala porque yo no creo en la derecha y en la izquierda creo en la constitución en el desarrollo de las leyes creo que la constitución y las leyes contienen todo lo que los españoles necesitamos es decir están todos los principios en ella consagrados y lo que hay que hacer es aplicarlos y después del repaso y gestionarlo bien que porque es hecho a todos que te pidió también alfonso alonso alfonso alonso ha pagado las consecuencias de algún tipo de discrepancia de de salirse digamos del carril que en que le tenían que haber marcado de no estar de acuerdo con el país ha dicho para y tiene la puerta y el hombre por la acogido y se ha ido estamos casi fuera de tiempo que sea yo en esa operación a la disciplina ahora entiendo el fenómeno paco núñez y su permanencia frente del partido popular de castilla la mancha pero independientemente de eso me llama la atención que casado que es presidente gracias a un proceso de democracia interna en el que no se respeta del todo la voluntad de los militantes que mayoritariamente apoyaban a soraya ahora de repente se olvida de todo procedimiento y de escuchar a las bases en el país vasco mínimamente para imponer a su propio candidato me voy a quedar contigo enseguida siempre otra vez porque cada vez la gente como ha dicho que que fumas poco a ver qué cuentas cada vez la gente fuma menos y esa es así es una buena noticia lo comprobamos al cabo de la calle muchos entre los que me encuentro hemos sido fumadores en algunos casos compulsivos y decidimos pues dejarlo para ayudar a nuestra salud y créanme que créanme que se puede se puede se puede pasar la vida uno sin el cigarrillo lo que ocurre es que algunos de ustedes que seguro nos están viendo les cuesta mucho más que a otros por eso las administraciones entre ellas la junta de castilla la mancha se preocupan y quieren ocuparse de esta adicción al tabaco se acaba de poner en marcha el plan respira en nuestra región una estrategia para prevenir el tabaquismo la consejería de sanidad del sescan va a aplicar en este plan medidas de prevención y un plan de atención sanitaria con terapia farmacológica financiada con fármacos para ayudar a dejar de fumar es decir que cualquier castilla la mancha que quiera dejar de fumar va a tener ayuda acudiendo a su centro de salud correspondiente les recuerdo que el tabaco tras el alcohol es la droga más consumida en castilla la mancha el 68 por ciento creo de la población de esta región ha fumado tabaco alguna vez en su vida un 40 por ciento ha fumado en el último año un 38 por ciento ha fumado en los últimos 30 días y si no me equivoco me lo he aprendido a diario lo hacen 34,7 por ciento de los que fuman en castilla la mancha son datos similares a nivel nacional los mismos de la región que de españa el número medio de cigarrillos fumados al día se sitúa en 12 muy semejante también a la media nacional vemos que luchar contra estos datos a través de la sensibilización y a través de la financiación es posible financiación de los tratamientos que ya aprobó el ministerio de sanidad es un excelente camino yo creo que es un derecho de los ciudadanos que quieran dejar de fumar y que sientan que no pueden solos pues que el sistema les ayude faltaría más ahí creo que es más urgente esto que algunas otras cosas a las donde está llegando el sistema esteban bienvenidos a la política de prevención desde aquí sobre de pagar las pastillas bueno claro de pagar los farmacos pero es verdad es la primera vez que escuchamos esas políticas de prevención y hay que decir que lo que nosotros lo valoramos positivamente hay que dejar de fumar y hay que y hay que dar las falsidades porque he dicho que hay mucha gente que le cuesta tú que no ha sido fumador los que hemos sido fumadores nos ha costado pero con un poquito de fuerza de voluntad pues camacho a ver tú la lo has intentado una vez lo he intentado pero bueno pues sobre la meditado es complicado es bueno pero desde luego es yo mira voy a decir solamente una cosa a nivel personal seguramente en la estupidez más grande que he hecho en mi vida eso eso es seguro y cuando deje de fumar te darás cuenta seguramente era más grande todo ahora dicho eso efectivamente no podemos decir otra cosa más que todo lo que sean medidas para favorecer que la gente que no puede sola lo deje evidentemente está muy bien me tomo nota es que me tengo que agachar un poco la cabeza porque estamos hablando de esto y estoy yo pensando que tengo que claro tengo que poner amarra y quieres contarme algo sí bueno yo tengo que reconocer que soy fumador y que quiero dejarlo y que no tengo esa fuerza de voluntad y necesito apoyo de los profesionales y veo bien que desde la seguridad social pues nos ayuden bien y quiero contar mi caso mi caso porque yo esta campaña ya la la oía a finales del año pasado que la aprobada el ministerio de sanidad que la aprobada el ministerio no la junta de comunidad y ahora la junta como todas las comunidades efectivamente yo lo enteré en finales del año pasado no sé si en diciembre o noviembre diciembre y ojo después está en la mía yo voy a aprovechar porque quiero dejarlo quiero dejarlo total que a primeros de año en enero me voy pido cita a mi médico de cabecera llego y me dice que no no hay nada que la comunidad de madrid que ya está fundinando pero que aquí no que todavía no saben nada bueno me apuntaba hasta las fechas porque lo tengo en el teléfono de las citas el 13 de enero voy y me siguen diciendo que no saben nada el 20 de enero voy y me siguen diciendo que no saben nada el lunes 3 de febrero voy y me dicen que acaba de llegar una nota informativa y además es que la vi del programa para dejar de fumar pero que no saben todavía nada el 7 de febrero que deje pasar unos días y que la semana que viene pregunte tú tienes que dejar de fumar el jueves 13 de febrero ha sido tantas veces que vamos me informo y me dicen que no saben si hay que apuntarse al médico o a la enfermera eso en el centro de salud mío es decir que tengo que pedir esto se presentó ayer que vaya a partir del jueves 20 de febrero que fue la semana pasada mira el martes martes sí sí vamos claro y que deje pasar unos días porque tienen que poner en marcha un protocolo vale un protocolo bien y y el llamado hoy y me han dicho que me llamarán es decir que ha pasado enero febrero vale y nada sin embargo la propaganda propaganda socialista empieza a funcionar desde espera espera que todavía no tenía empieza a funcionar en noviembre diciembre cuando no hay nada no saben ni cómo lo van a poner en marcha porque ahora me dicen que me van a llamar pero para hacerme una entrevista pero que el problema es que no hay profesionales preparados para hacer esa entrevista pero déjame entonces que estamos hablando déjame mira hemos estado preparando esta mañana redacción toda esta información del plan respira que presentó pues el director general de salud y el camacho que se llama como como camacho que además está con todo este tema del coronavirus bueno pues nos ha explicado que en esta estrategia de castilla la mancha para ayudar a dejar de fumar a pepe camarra no me les tenemos que decir y aquí a todos los que lo deseen que hay varios ejes de actuación por ejemplo entre ellos te lo explico la formación de los profesionales la formación que empieza en marzo de las áreas de salud de la región con diversos cursos de formación específica sobre tabaquismo y que para recibir los tratamientos los pacientes deben estar incluidos en el programa de deshabituación tabáquica de castilla la mancha por eso la tardanza a la hora de poner los cursos de formación en marcha por eso les decía que hay que dirigirse como ha hecho muy bien pepe camarra a su centro de salud para que este su médico al ver el alto grado de dependencia del fumador o al manifestar expresamente que usted o el señor camarra quiere dejar de fumar lo contemplen en el tratamiento por tanto ahora ya sí ahora ya pueden pedir consulta en cualquier centro de salud de castilla la mancha porque los profesionales también se están preparando para ver cómo actuar no diana es así el plan respira funciona a través de tres ejes de la prevención que creo que es fundamental la prevención en adultos pero también la prevención en jóvenes pues para evitar que que está la cra que es el tabaquismo porque al final lo es es una adicción como otra cualquiera pues siga influyendo entonces va a haber un proyecto que se llama clases sin humo para alumnos de primer y segundo curso de educación secundaria a través de además de la prevención a través de la formación en la detención del hábito tabáquico en los profesionales que como decía empieza en marzo en un primer nivel pero se va a estructurar en tres niveles cada vez más específicos para que haya profesores profesionales cada vez más formados y en un último eje que es la financiación de tratamientos que haya aprobado ya el ministerio y es ahí donde tienes que pues donde van a evaluar que entiendo que por eso le dijeron lo de la entrevista si ha intentado dejar en el último de dejar de fumar en el último año efectivamente si está dentro de la vida está motivado realmente como para poder dejar esa vamos que nos venden la moto mucho antes de comprar y bueno vamos a ver pero pero todo tiene un proceso pero que se preparen pero te digo te digo te digo la próxima nos cuentan cómo funciona el plan y uno de los diana ya ya hemos anunciado ya se está anunciando vamos a ponerlo claro aquí si va no va a servir de colegio de indias con todo el cariño que vuelva lo tienes que contar cómo te ha ido entrevistar o es tu médico el que tiene que diagnosticar que no te tiene que decir déjame vamos a ver el interés al cariño mío con perdón la elección de vida no confíes en nadie confía en ti y deja de fumar radical ahora mismo ahora mismo es más de barras horas y fumar tienes que decir soy es fumador y desde este momento ya no fumas ya está yo lo dejé yo elección de vida llega un cliente al despacho como fumas tanto no sé qué es de la tabarra que sé cómo se deja pero no he tomado la decisión es que parece mentira no sé qué y tal mira acabo de comprar este paquete quiere saber cómo se deja de fumar agarras el paquete lo arrolla tiras a la basura y sigues trabajando con él a la semana siguiente vuelve y mira buscar por todas las mesas y por la papelera y no encuentra yo me he olvidado ya de que ya no fumaba yo te deja es mar ahora si te sirve mi consejo ejecuta punto y no confiese en nadie pero señores señores hay que decir este programa tiene una producción no hay adicción es mentira hemos entrado casi una hora antes de las 10 de la noche escúchame escúchame hemos entrado al programa una hora antes de las 10 si llevas se han cumplido a las 12 de la noche llevas tres horas sin fumar pues no pues no debe ser así yo lo dejé cuando cumplí 50 radicalmente este va a ver pero vas a pasar vas a abandonarlo bienvenidos a las políticas de prevención como decía antes y animar a que ésta sea la política que tiene que seguir a los realistas que es el que está gobernando nuestra región por ejemplo por dar un dato en castilla-la mancha tenemos un 30 por ciento de obesidad infantil y lo trataré que estamos un 5 por ciento de la media nacional por cierto que los profesionales los médicos antes de lanzar una campaña señores que con lo que estamos hablando hablan los médicos siempre de que bueno pues siempre está y nos repunta lo que ha dicho antes diana conversación no repunta que eso es importante nuestros hijos el consumo de tabaco de los más jóvenes o sea se van a hacer campañas de sensibilización como ha dicho diana frente al tabaquismo en la población joven que parece más vulnerable no sólo al tabaco sino al alcohol la semana pasada hablamos del juego las drogas esos desde la educación bueno las drogas que atacan a todos los grados y a todas las edades no pero en los colegios es donde la hay que incidir yo creo de una forma más constante no hasta aquí está esta esta semana de el braserillo este mes del braserillo la próxima semana será el mes de marzo y vamos a vivir excepcionalmente un cambio por un día solo que vamos a aplaudir lo que reivindica siempre diana lópez cuando viene aquí y a esta cadena se lo aplaudimos y es que va a cambiar el formato del día del braserillo del programa como digo por una causa muy interesante durante la próxima semana de marzo desde el día 2 al domingo 8 de marzo día de la mujer teletoledo va a dedicar diversos espacios programas a la mujer y desde aquí pues hemos querido contribuir a esa celebración internacional con la edición de un braserillo especial solo de mujeres y que deberíamos ver todos los hombres y debería ir ver todos los hombres así que eso será la próxima semana javier sembrú muchas gracias por haber estado con nosotros muchas noches este compañero muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias por habernos acompañado don josé camarra buenas noches para estar con nosotros josé javier caballo gracias por permitirme enseñarle a pepe como va a dejar que lo va a dejar que lo va a dejar señores y la buena noticia de los casos que hemos conocido esta mediodía cuando casi estamos preparando el programa de los cinco casos de momento bueno pues tanto los de toledo como de albacete no han sido negativos refiriéndonos al coro navírus que vaya nombrecito que tiene también la historia hasta dentro de siete días que sean felices que correa bien y 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